Gracias. ¿Su posición de voto? Abstención. ¿Del Grupo Municipal Socialista? El acta. El acta de la sesión anterior. Confundido, a favor. Bueno, si tienen alguna consideración es el momento también de hacerla ahora. Ya, irrita. A favor. Grupo Municipal Socialista. Grupo Municipal Popular. A favor. Grupo Municipal de Ahora Madrid. A favor. Muy bien, queda aprobada entonces el acta de la sesión anterior. Continuamos con el orden del día. Tenemos un dictamen. Le doy la palabra al secretario para que lea su enunciado. Sí, en el apartado de dictamen de asuntos con carácter previo a su elevación al pleno, el punto número dos, conforme a lo establecido en Junta de Portavoces, se da por leído y se somete directamente a votación. Grupo Municipal Ciudadanos, ¿cuál es su posición de voto? Ahora sí, abstención. Vale, es el punto número dos. Grupo Municipal Socialista. Abstención. Grupo Municipal Popular. A favor. Grupo Municipal de Ahora Madrid. Paco. A favor. Muchas gracias. Queda, por lo tanto, aprobado por mayoría esta propuesta del área de gobierno. Pasaríamos al siguiente bloque, la parte de información, impulso y control. Y abordaríamos ahora el punto tres del orden del día. Iniciamos las preguntas. Le doy la palabra al secretario para que lea su enunciado. El punto número tres es una pregunta formulada por la concejala doña Ana María Román Martín, del Grupo Municipal del Partido Popular, dirigida al delegado del área de gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones, interesando conocer qué criterios va a seguir este gobierno para aplicar su política de transparencia a la concesión de subvenciones públicas a asociaciones. Muchas gracias, Javier. Comenzamos entonces con la tramitación de la pregunta. Tiene la palabra la señora Ana María Román para formular o argumentar la pregunta que acaba de leernos el secretario. Adelante. Señor presidente, la doy por formulada. Muchas gracias. Ana María, tiene la palabra el delegado del área. Tres minutillos, ¿no? Nacho Murgui, adelante. Vienes directo. Vengo con impulso. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, como sabéis, buenos días en primer lugar y gracias por la pregunta. La transparencia es un eje fundamental de la acción política del Gobierno de Ahora Madrid y es la fórmula en que, por supuesto, los vecinos pueden valorar la manera en que se toman y las vecinas pueden valorar la manera en que se toman las decisiones y los efectos que tienen también sobre su vida. Nosotros, por supuesto, nos tenemos que sujetar a lo que dice la ley de transparencia, concretamente en su artículo 8.1, que dice que las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe objetivo de finalidad y beneficiarios. Es decir, tenemos obligación de publicar esos datos. Esta información ya se publica en el portal de transparencia municipal y se mejorará en fechas próximas gracias a la ordenanza de transparencia de la Ciudad de Madrid que está preparando el área de participación ciudadana y en la que se extenderá con más detalle Pablo dentro de unos minutos. Y, bueno, este es el punto de partida. Nosotros tenemos complementariamente todo esto. Nuestro punto de partida está siendo el cumplimiento del marco normativo heredado del anterior equipo. Nosotros, lo que sí lo puedo decir, es que vamos a cumplir la ley con más acceso a la información, con más transparencia y con más buen gobierno, que son los tres ejes que nos dicta la ley. Muchas gracias, Nacho. Tiene la palabra Ana Román. Pues, señor Murguín, muchísimas gracias y buenos días. Buenos días a todos. Esperaba que me concretara algo más, porque el cumplimiento de la ley, lógicamente, estamos obligados todos, va de suyo. Mire, aquí siempre me gusta citarle alguna frase de la alcaldesa. La alcaldesa hace unos días, en relación a otro asunto totalmente diferente, venía a decir que los eslóganes en determinadas materias quedan muy bien, pero no quieren decir nada. Hay que ir a los matices. Eso es lo que yo le pediría, que fuera ya a la concreción y a los matices. Por supuesto que en materia de subvenciones hay que garantizar al máximo el cumplimiento de la ley de transparencia, especialmente en materia de publicidad activa. Y, en consecuencia, habría que revisar la ordenanza municipal en materia de subvenciones, incluso establecer una especie de régimen disciplinario para cuando se produzcan estos incumplimientos, si es que se produce tener un instrumento sancionador. Urge también establecer que la norma general en materia de subvenciones sea el sistema de libre concurrencia y que las subvenciones nominativas, las directas, para que lo entienda todo el mundo, fueran realmente lo excepcional en este ayuntamiento. También sería necesario que durante la vida entera de una subvención, todas sus fases fueran publicitadas. Y esto sería un proyecto que, desde luego, es un trámite sencillo y nada costoso en la web municipal. No solamente a quién se le concede y por qué importe, sino toda la vida de la subvención. Bien, una de las cuestiones también a tener en cuenta, porque a nuestro grupo le preocupa una cuestión especialmente, que ahora le voy a detallar, es establecer un sistema de inhibiciones o de abstenciones o de recusaciones, como prefiera usted llamarlo, para los responsables políticos que tengan que gestionar y conceder subvenciones cuando éstas vayan destinadas a organismos o entidades con los que se haya podido tener relación en el pasado o en el presente. Por ejemplo, y le cito un caso que ya sabe que le voy a citar. Usted fue presidente de la FRAN de 2015. La FRAN tiene que justificar ahora, en 2015, hasta enero, si no me falla la memoria, todas las cuentas de 2014, es decir, sus propias cuentas, es decir, su propia gestión. ¿Ante quién? Eso puede plantear un problema importante, importante. Y usted también es competente en materia de asociaciones, en materia de subvenciones, de la naturaleza que sea, a el organismo que presidió, la FRAN. Usted me dirá, bueno, pues este año el convenio, me podrá decir, para la gestión y ejecución de programas de los planes de barrio, por ejemplo, para la anualidad 2015, lo ha firmado la señora maestra, que tiene efectivamente la competencia en el registro en materia de convenios. Bien, pero eso no quiere decir nada, porque luego la gestión le corresponde a usted mismo. Que hace poco declaraba también es que las subvenciones directas debían ser lo excepcional. Y fíjese, los planes de barrio continúan por subvenciones directas o nominativas. No me dirá que un plan de barrio es un instrumento excepcional, porque desde luego en esta casa es habitual desde 2009, o sea, es habitual, año tras año. Bueno, pues todos estos asuntos de mi grupo piensa que deberían ser tenidos muy en cuenta en su nueva política de transparencia en materia de subvenciones. Y no solamente por todo lo que le he dicho con anterioridad, sino es que muchos de ustedes han sido tradicionalmente perceptores de subvenciones. Tenemos aquí al señor Pérez, Inés Sabanés, también formada parte de FEDECA, que han recibido subvenciones de una cuantía importantísima. Por lo cual, en esta Administración, en este ayuntamiento, se está produciendo una situación un tanto inédita. Concejales ahora, que antes dirigían asociaciones, organismos, que han sido habitualmente perceptoras de subvenciones cuantiosas, son ahora los responsables de su concesión, de su control y de su dación de cuenta. Por lo cual, se hacen necesarios más que nunca mayores mecanismos de transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Tiene la palabra el delegado del área para contestar. Estoy completamente de acuerdo en que se produce una situación extraordinaria en tanto en cuanto gente que ha sido partícipe del movimiento asociativo a lo largo de muchos años y que ha dado vida a esta ciudad desde abajo, ahora ocupa cargos de responsabilidad en las instituciones y tenemos la oportunidad de demostrar que aquellas cosas que decíamos que había que hacer cuando estábamos fiscalizando la acción de gobierno, ahora tenemos oportunidad de hacerla. En lo que se refiere a la relación entre nuestra actividad anterior y nuestra actividad posterior, le diré que lo que suele ser sospechoso es al contrario. Es decir, cuando alguien ha trabajado y ha legislado, ha tenido oportunidad de legislar o de dar forma a las normas de convivencia y luego, sospechosamente, tras hacer unas normativas, una legislación que ha favorecido a determinadas empresas privadas y a determinados beneficios privados, luego pasa a trabajar en esas empresas privadas, como ustedes conocen multitud de casos al respecto. En lo que se refiere al detalle de qué es lo que vamos a hacer cuando hablamos de mayor transparencia y de cumplimiento de las normativas que regulan las subvenciones. Para las convocatorias públicas, cuando decíamos primero refuerzo de la información, para las convocatorias públicas de subvenciones del área de gobierno y coordinación territorial de asociaciones y para las convocatorias de las subvenciones de los 21 distritos, en lo que se refiere al acto de convocatoria y a su resolución de concesión, haremos lo siguiente. En primer lugar, la información se canalizará, como ustedes saben, por las vías contempladas en la ordenanza de bases reguladoras generales, es decir, en la sede electrónica, boletines oficiales y los sitios web. En segundo lugar, las resoluciones contendrán al detalle las puntuaciones y causas de desestimación en su caso y, en todo caso, los servicios gestores de estas subvenciones están a disposición de la ciudadanía y de los solicitantes de esas subvenciones para darles la información con mayor detalle. En tercer lugar, las subvenciones nominativas tramitadas por vía de convenios, que también preguntaba usted al respecto, se facilitará la publicación y se actualizará la información, ya se actualiza la información en la web, en la medida en que se va produciendo la suscripción de estos convenios y, por supuesto, todos estos datos se verán reforzados con la información que se haga pública a través del portal de gobierno abierto. Y, por supuesto, también contamos con las comisiones de valoración. Como ustedes saben, además de tener una función técnica, tiene una función política de control en tanto en cuanto están presentes los distintos grupos políticos. También reforzaremos la transparencia con más claridad. Hasta ahora, y eso también lo contará luego Pablo con más detalle, que para localizar las subvenciones concedidas a una determinada entidad había que analizar toda la línea de subvenciones a las que se hubiera podido presentar y, además, comprobar si era beneficiario de una concesión directa vía presupuesto. Ahora, en poco tiempo, toda esa información se va a centralizar de manera que se podrá acceder a las subvenciones concedidas a una determinada entidad de una forma más fácil y transparente. Usted preguntaba también sobre seguimiento y sobre incluso un sistema de sanciones. Le diré que en la nueva ordenanza también se incorporarán algunos efectos asociados al incumplimiento de obligaciones de publicidad activa por parte de aquellos beneficiarios de ayudas y subvenciones que, por razón de los importes que reciban, estén sujetos legalmente a estas obligaciones de publicidad a la que hacían mención. Y, en tercer lugar, le decía, el tercer eje que al que nos obliga la ley es el de más buen gobierno. Contamos, como usted sabe, con un plan estratégico de subvenciones que, de momento, lo tenemos heredado del anterior equipo de gobierno. Es al que nos obliga la ordenanza de bases reguladoras generales para la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos. Y, luego, contamos con la inefable instrucción aquella que establece los criterios y los procedimientos para la evaluación de subvenciones y el pago por resultados en el Ayuntamiento de Madrid, que es una instrucción que ha sido nefasta para las asociaciones, que las han metido en unas dificultades tremendas porque establece un criterio que es insostenible para la mayor parte de las asociaciones y que vamos a poder... Y que, vamos, nuestra intención, desde luego, es cambiarlo lo antes posible. Entre otras cosas, le diré algo con lo que se refiere al... Soy yo. ¿Perdón? Vete concluyendo. Ah, perdón. Perdón. En lo que se refiere al control y al seguimiento de la ejecución. Bueno, ustedes no mandaban a ver si se hacían las... No mandaban gente a ver si se hacían las actividades, no revisaban qué se hicieron en las actividades. Lo que establecían en una serie de controles burocráticos, en muchos casos absolutamente surrealistas, que colocaban a las asociaciones en una situación de mucha dificultad. Nosotros vamos a comprobar que realmente se realizan esas actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, el número cuatro. Le doy la palabra al secretario para que dé lectura su anunciado. Es una pregunta formulada por el concejal don Percival Peter Manglano Albacar, del Grupo Municipal del Partido Popular, dirigida al delegado del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, interesando conocer por qué se niega el Gobierno Municipal a que sus concejales hagan públicas las subvenciones que hayan podido recibir. Muchas gracias, Javier. La va a leer, según se nos ha informado en la Junta de Portavoces, la señora Ana María Román, ¿verdad? Pues tiene la palabra para formular o aumentar lo que considere oportuno. Muchas gracias, presidente. La doy por formulada. Muchas gracias, Ana María. Tiene la palabra el delegado del Área de Participación, compañero Pablo Soto. Muy bien, gracias, Mauricio, y gracias por la pregunta. Y buenos días a todos. La pregunta me ha recordado un poco a la enmienda que presentó Percival Peter, el Grupo Popular, en el Pleno, a la proposición al respecto a la publicación de las declaraciones de bienes y actividades. Y entonces la respuesta ha de ser un poco parecida, ¿verdad? Porque la pregunta es prácticamente la misma. Punto número uno. El Ayuntamiento no se niega a que los concejales hagan públicas la información que cada concejal quiera hacer pública. En ese sentido, la pregunta está formulada porque implica que el Ayuntamiento estuviera incidiendo en la voluntad que tenga cada concejal de hacer con su vida y con la publicidad al respecto de sus actividades o de su pasado, de su presente y futuro incluso, publicidad en su página o en la que quisiera. Otra cosa es si se hablara de que el Ayuntamiento haga pública información. Y si es a esto a lo que nos referimos, hay varias cosas que decir. Primera, no existe ninguna previsión legal que permita al Ayuntamiento hacer esto. Punto número uno. Ni la ley 19 barra 2013 de transparencia, ni la ley 7 barra 85, la ley reguladora de las bases de régimen local, permiten que el Ayuntamiento obligue a esto. Por lo tanto, lo que habría que hacer sería ofrecer la posibilidad de manera voluntaria. De manera voluntaria. Esto es lo que se podría hacer, ¿verdad? Si la propuesta, por lo tanto, es si el Ayuntamiento puede permitir de manera voluntaria a los concejales a que se publique en el portal de gobierno abierto esta información relativa a las subvenciones que han percibido, la respuesta es que habría que preguntarle al respecto de la legalidad a la Agencia de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque cuando se hablan de subvenciones de manera general, ¿a qué aspira el Partido Popular? A que se publique si alguna concejala recibe una subvención o una ayuda por ser víctima de violencia de género o por dependencia. Si especifican un poco más, pues es posible que digamos que esto a todas luces es legal y se puede avanzar por nuestra vía. Pero, bueno, creo que de manera general, como se está planteando, me parece poco serio. Y que en cualquier caso iría hacia un planteamiento al respecto de la transparencia, que no me parece oportuno. Muchas gracias, señor delegado. Tiene la palabra para su turno de réplica la señora Román. Adelante. Mire, señor Soto, no existe ninguna previsión legal a favor, pero tampoco en contra. Y me dice, ¿por qué formulan o reformulan la pregunta? Pues reformulamos la pregunta porque su respuesta hubiera tenido que ser sencillísima. Es decir, no termina nunca de contestar a esta pregunta y no sabemos por qué. ¿Es usted partidario personalmente, ya que su competencia, una de sus áreas de competencia es la transparencia? Y la transparencia no solamente es una cuestión de legalidad, es una cuestión de voluntad política. Es una cuestión personal. La respuesta sería muy sencilla. ¿Está a favor de hacer públicas las subvenciones que ha recibido a lo largo de su vida laboral o empresarial? Sí o no, señor Soto. ¿Y cuándo lo va a hacer? Ya está. Fíjese qué cosa más sencilla. Usted dice, bueno, es que las subvenciones son algo personalísimo. Y luego, en muchas entrevistas que lo sigo en YouTube o en otro tipo de medios, dice usted, ¿es que ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre? Pues llamemos a las cosas por su nombre, es que una subvención no es algo personalísimo. ¿Cómo va a ser personalísimo algo que es dinero de todos los ciudadanos? Es dinero público y que todos tenemos derecho a acceder y a conocer esa información. Luego, el Grupo Popular hace un ejercicio de ir mucho más allá, efectivamente, como usted ha dicho al principio, de lo que nos puede obligar la ley de transparencia. No solamente en relación con bienes, actividades, vida laboral, ayudas, subvenciones que se hayan podido recibir. No tenemos ningún inconveniente a lo que se ha sumado también algún otro grupo político del Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué? ¿Qué tiene usted en contra de esto? O sea, es como una vía de escape a toda su vocación, que la tiene además de transparencia. Hace poco oía una entrevista que hacía usted con motivo del 15M de sus comienzos y hablaba, me encantaría que este país tuviera una ley de transparencia. Todos los ciudadanos tenemos el derecho a acceder a toda la información de forma igual y de forma libre. Bueno, pues, ¿qué problema es el que tiene ahora? Es decir, nosotros abogamos por un sistema que es un plus de transparencia. Con nuestro sistema, usted, ustedes, tenían que hacer pública si han recibido subvenciones, por qué cuantía, en qué la han utilizado y cómo la han justificado. Con el sistema que usted quiere, que tanto habla de transparencia, lógicamente ahí no… Se escapa, se escapa tener que hacer público todo tipo de cosas. Entonces, no vemos por qué tiene usted este problema, ¿no? No, hombre, se me ocurre, puede tener usted algún reparo que se declara, siempre se ha declarado activista, anticapitalista. Claro, ¿cómo se casa eso con sus seguidores antiguos del 15M o los que pueda tener actualmente ahora en su actividad política y su actividad de gobierno de… Oiga, una de las subvenciones que recibí, solo una, ¿eh? Una. No sé si habrá más, puede que haya más o no. Un millón 640 mil euros, que no está nada mal, del plan Avanza II del gobierno de Zapatero, y usted lo sabe. Bueno, pues, díganlo con tranquilidad. Si usted lo utilizó para sus proyectos informáticos, para sus proyectos de software, lo ha justificado, lo ha canalizado, ¿qué problema es el que hay? No tiene usted que tener ningún problema. Pero si todos estamos hablando de transparencia, y creo que todos los grupos políticos de este ayuntamiento estamos de acuerdo, prediquemos con el ejemplo, porque si no me dice dónde quedó todo aquello, esa entrevista suya, que todo le parecía maravilloso y hermoso. Pues de ejemplo, de ejemplo, de ejemplo. Ahora tienen la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Román. Tiene la palabra a continuación para contestar en su turno el delego del área. Pablo, adelante. Tienes un minuto y medio. Otra vez, no me defrauda el Partido Popular con sus intervenciones. Por tratar de poner un poco de luz y un poco de norte a este barco, porque nos podemos meter en unas aguas un poco que no sabemos bien hacia dónde iríamos. Las subvenciones, podríamos hablar de dos categorías de subvenciones. Aquellas que se reciben por una circunstancia personal, es decir, porque yo tengo un problema de salud o porque otra persona tiene cualquier circunstancia personal. Por ejemplo, las víctimas de violencia de género, por los hijos que tienes, en fin, por un montón de cosas. Entiendo que estaremos de acuerdo con que no debemos obligar a las personas a publicar los datos de carácter personal que tienen mayor carácter de protección, porque punto número uno es ilegal y punto número dos sería inmoral, en mi opinión. Y eso nos deja con ese aspecto que usted decía de las subvenciones que han recibido a título personal fuera de la ecuación. Ahora vayamos a otras. ¿A qué se refiere? A las subvenciones que se han recibido en organizaciones en las que una persona ha trabajado o ha formado parte. Todas esas subvenciones, todas, de la primera a la última, son públicas. Todas han salido publicadas en los boletines oficiales. Todas. Entonces, ¿en qué transparencia quiero estar bundas? ¿En cuál? ¿En la que no se ha publicado? Esa es ilegal publicarla. Sí, sí. Usted dice que no. ¿No es ilegal publicar, en su opinión, que yo recibo por mi condición de salud X ayuda? Si la recibiese, ¿eso sería ilegal? ¿Eso sería ilegal? Y las que no son ilegales, que son las de la segunda categoría, han salido publicadas en el boletín oficial del Estado. En concreto, esta que usted dice, al respecto de mi actividad empresarial, es que yo mismo lo hice público, además de que salgan los boletines. Entonces, ¿cuál es la otra transparencia que se busca? ¿Cuál es la otra? La verdad que no sé muy bien hacia dónde quiere llevar el barco. En fin, eso es todo. Muchas gracias, delegado del área de participación. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es el punto 5 del orden del día. Javier, tiene la palabra. Es una pregunta formulada por la concejala doña Silvia Elena Saavedra Ibarrondo, del Grupo Municipal de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, dirigida al delegado del área de gobierno de participación ciudadana, transparencia y gobierno abierto, interesando conocer qué medidas concretas va a tomar su área de gobierno para impulsar la participación infantil y juvenil en nuestra ciudad. Silvia, tiene la palabra. Doy la pregunta por formulada. Muchas gracias. Pues le damos la palabra de nuevo al delegado del área, Pablo Soto, para que responda. Muy bien. Bueno, hoy es un buen día para hacer esta pregunta, porque es el día de la infancia. Además, precisamente a las 11 y media, creo que es a las 11 y media, en el pleno en Cibeles, pues habrá un pleno infantil. Bueno, al respecto de la participación infantil, hemos hablado bastante, hemos colaborado bastante con el área de gobierno de equidad, porque es desde esta visión de la participación infantil, no solo como un mero derecho, sino como una estrategia educativa y de desarrollo de las personas en la infancia y en la adolescencia. Como sabéis, tenemos un marco legal en la ley 18 de 1999, que regula los consejos de atención a la infancia y a la adolescencia. Y uno de ellos son los consejos, los que se llaman copia, que son los consejos de participación de la infancia y la adolescencia. En la ciudad de Madrid, en concreto, están constituidos en 17 distritos, pero hemos encontrado que solo en 7 distritos funcionan adecuadamente. Son precisamente esos 7 distritos que son… A ver, los tengo por aquí. Un segundito. Son los distritos de Usera, Villaverde, Retiro, Centro, Arganzuela, Latina y Moratalaz. Precisamente estos son los distritos que participan, los niños que conforman y las organizaciones que conforman estas comisiones, son los que van a participar en el pleno que hay ahora en Cibeles. Y nosotros lo que planteamos, que es un poco ahí a donde va la pregunta, es en primer lugar impulsar estas comisiones, desarrollarlas en todos los distritos donde no están, fijándonos bien en aquellos distritos donde sí que están funcionando y tratando de replicar eso. Nosotros lo que sí que creemos es que tiene que haber un proceso de sensibilización al respecto de las instituciones y cómo ven la importancia de la participación infantil y juvenil. Especialmente estoy pensando en los centros educativos, que es donde podemos atacar el tema. Desde luego creemos también que hay que establecer nuevos cauces de participación. Es decir, que hayan fallado estos consejos o estas comisiones, entendemos que no será por una mala voluntad en el pasado al respecto de bloquear la participación infantil, porque no nos entra en la cabeza que alguien pudiera querer bloquear la participación infantil. Entonces, pese a que vamos a diagnosticar más allá de lo que ha ocurrido, creemos que para facilitar precisamente la libre y espontánea expresión de las opiniones y las necesidades de los niños y los jóvenes, tenemos que pensar nuevos cauces, no solo estas comisiones. Y a ese respecto vamos a impulsar el uso de las nuevas tecnologías. En el marco de los proyectos que tenemos, vamos a establecer espacios concretos de participación infantil en el marco de los proyectos reales de participación que tenemos. Si ponemos en marcha presupuestos participativos de ámbito, de gran proyecto, no entendemos que tuviéramos que hacer un pequeño proyectito para niños, sino incluirles en esos proyectos. Bueno, voy a reservar un poco de tiempo. Muchas gracias. Pablo, Silvia, tiene la palabra para tu turno de réplica. Buenos días a todos. Muchas gracias. Señor Soto, me alegra oír esas palabras, porque nos quedamos muy preocupados. Ciudadanos se quedó muy preocupado en la comisión de 17 de julio del 2015, cuando usted habló con cierto desdén de la participación juvenil, de la participación infantil. Nosotros podríamos llegar a entender que a usted le guste más la participación ciudadana adulta que la infantil, pero entendemos que es fundamental. Nos alegra que haya rectificado. Esta participación juvenil, esta participación infantil, es fundamental para que la participación ciudadana en Madrid funcione, para que se cumpla su sueño de Reykjavik, porque algo falla en la participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. La página web Madrid Decide no va bien. No hay participación. Y eso es quizás porque en España no hay instaurada una cultura de participación. Y por ello nos alegramos que vaya a tener en cuenta las comisiones de participación de esos consejos locales. Queremos que se instauren en los 21 distritos y no solo en 7. Entendemos que desarrollan una labor muy importante. De hecho, dos de ellos han presentado presupuestos participativos, que ha sido Arganzuela y Retiro. Por ello creemos que hay que avanzar en esa medida. Queremos que nos den traslado de un plan estratégico, si es que existe, de qué fechas van a cumplir eso que han dicho ustedes, esas medidas que proponen respecto a participación juvenil. Hoy se celebra el Pleno Infantil en el Ayuntamiento de Madrid. Entendemos que es un buen paso de participación juvenil, pero hay que ir más allá. Entonces queremos saber si son reales o son meros ocurrencias las palabras de la alcaldesa en su declaración del 23 de octubre, cuando anunció abrir un foro para niños con el objetivo de establecer un diálogo entre el Ayuntamiento de Madrid y sus ciudadanos más pequeños. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Tiene la palabra para su último turno breve, el delego del área. Muchas gracias. Muy brevemente, añadir que también el distrito de Carabanchel tiene presupuestos infantiles participativos. El análisis que mantengo, no entiendan esto como una rectificación. Al revés, a nosotros nos parece que la participación infantil no tiene que ser un elemento cosmético. No tiene que ser un elemento cosmético donde decimos, bueno, los niños van a participar, pero que luego es una cosa que no queda en nada, sino que, o que queda en, bueno, en un acto como de concienciación y de educación a los niños y a los jóvenes, y a las niñas y a las jóvenes, pero que luego cuando llegan adultos pues no pueden desarrollar eso, ¿no? Es como pasarse toda la vida entrenando y luego no jugar al partido. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que vamos a jugar de verdad, vamos a jugar de verdad, vamos a hacer presupuestos participativos de verdad y vamos a incluir a los niños en el proceso, que puedan expresar sus necesidades y que puedan ser satisfechas, claro que sí. Entonces, es en este sentido que para mí fue un poco descorazonador al llegar encontrar que lo único que había de participación directa era participación infantil, era en ese sentido, que había unos presupuestos mínimos participativos y eran infantiles, ¿no? Era en ese sentido que parecía como un maquillaje cuando el Ayuntamiento de Madrid tiene una capacidad de hacer presupuestos tremenda y abrirlos a que la gente participe en ese proceso. Muchas gracias, Pablo. Continuamos con el orden del día. Vamos al punto número 6. Le doy la palabra al secretario para que dé lectura de su anunciado. Es una pregunta formulada por la concejala doña Silvia Elena Saavedra Ibarrondo del Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, dirigida al delegado del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, interesando conocer, en relación con el portal gobiernoabierto.decide.madrid, cuál es el balance que hace el delegado de estos más de dos meses de funcionamiento, incluyendo qué opinión le merecen las diez propuestas más apoyadas y qué iniciativas ha tomado o piensa tomar con relación a esta página. Muchas gracias, Javier. Tiene la palabra Silvia para que formule o argumente su pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Doy por formulada la pregunta. Gracias, señora Saavedra. Tiene la palabra, de nuevo, Pablo Soto, por el área de participación, para dar respuesta. Bueno, pues voy a hacer una breve valoración. La valoración que hago es que, a pesar de que a todos nos gustaría, y a mí el primero, créame, que la participación fuera mucho más masiva, tenemos que hacer, si hacemos un análisis objetivo de dos meses de funcionamiento, justo le puedo dar cifras que las veo ahora mismo, ha habido más de medio millón de visitas al portal de decide.madrid.es, se han abierto 4.318 debates, se han planteado 5.854 propuestas, más de 43.000 comentarios, esas propuestas se han repartido, entre todas ellas, 481.000 apoyos, y en total, entre los apoyos a las propuestas, los votos favorables o en contra en los debates y en los comentarios, hay 793.000 interacciones. Hay en total 55.750 usuarios registrados, de los cuales están verificados, es decir, han cumplido el proceso de verificación, 29.189, que son más de la mitad. La cifra no es tremendísima, pero en porcentaje al respecto de la población de Madrid, que en dos meses una página web tenga una penetración de más del 1% de la población, pues sería como si hubiéramos abierto un portal a nivel mundial, imagínese cuántos millones de personas hubieran tenido que entrar en los primeros meses. Entonces, entiendo que nuestras exigencias son otras, porque somos una institución pública, pero creo que podemos hacer un balance positivo. Si seguiéramos a este ritmo, dentro de cuatro años la ciudad entera estaría participando, que es nuestro objetivo. Muchas gracias, Pablo. Tiene la palabra la señora Ibarondo para su turno de réplica. Adelante, Silvia. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Soto. Nos alegra su entusiasmo, señor Soto, su optimismo. Claro que sí, hay que ser feliz. Algo falla en el procedimiento de la página web Madrid Decide. Ustedes es que han tomado el camino inadecuado, no se está aprobando ninguna propuesta. ¿Y por qué han tomado el camino inadecuado? Porque han tomado como modelo Reykjavik. Reykjavik tiene 118.000 habitantes. Madrid tiene más de 3 millones de habitantes. Luego en Madrid pueden caber 21 Reykjavik, con distintas características históricas, culturales, sociales, demográficas. Por otro lado, ustedes también han fallado al equiparar a las ciudades suizas, o a Suiza con España. Porque Suiza tiene una larga tradición participativa. Desde el siglo XIX, los ciudadanos suizos van varias veces al año a opinar sobre asuntos públicos, asuntos públicos concretos. Entonces, algo falla en su planteamiento, señor Soto. Nosotros creemos, ciudadanos, le propone que la página web se tiñe a aspectos concretos, a ámbitos concretos. Porque los ciudadanos no tienen por qué saber cuáles son las competencias del Ayuntamiento de Madrid. Los ciudadanos no tienen por qué saber cuáles son las zonas problemáticas o las áreas problemáticas del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros esperamos que considere nuestra propuesta, señor Soto. Hemos analizado lejos, perdón, de cerca, su página web, y el top ten de propuestas de su página web. Ese top ten. El primer lugar lo ocupa Madrid 100% sostenible. Que es una propuesta tan genérica que todos votaríamos a favor. También otra de las propuestas es el billete único. No es competencia del Ayuntamiento de Madrid, es competencia de la Comunidad de Madrid. Otra propuesta, derogar la ley Mordaza. Es una competencia estatal. Por otro lado, hay otras propuestas que es eliminar las subvenciones a la escuela de tauromaquia. Ya está hecha. Eliminar sueldos a exaltos cargos municipales. Nunca ha asistido. Luego la pueden dar por realizada. Entonces, tienen que cambiar este planteamiento. Por otro lado, ustedes ven que algo falla y han procedido al envío masivo de correos electrónicos a los ciudadanos. A ciudadanos que han realizado trámites con el Ayuntamiento de Madrid. Entendemos que eso vulnera la normativa de protección de datos. Nosotros hemos hablado con la Agencia de Protección de Datos y nos han comentado que ha habido muchas quejas al respecto. Ustedes no pueden utilizar esos datos para promocionar su página web. Por otro lado, y para terminar, señor Soto, usted nos ha asegurado que la promoción de la página web, la campaña, no iba a costar un euro a los madrileños. Pues bien, nosotros hemos oído anuncios de la página web Madrid Decide en los 40 principales. Pues bien, ciudadanos, espera que sea gratuito. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Silvia tiene la palabra para responder Pablo Soto. Muchas gracias por la pregunta. Y nuevamente nos encontramos con la misma situación. La pregunta real no era la que venía por escrito. Y nuevamente volveré a contestar a lo que usted me plantea, pero le vuelvo a expresar mi consternación al respecto de que si se busca una información, lo normal es que se pida. Y que no se plantea en la pregunta que se quiera hablar de estos temas, pone encima de la mesa evidencia que no se busca información, sino que lo que se busca es atizar al oponente y tratar de pillar, cosa que creo que se relaciona más con formas viejas de hacer política. Dice usted que el modelo no funciona, que el modelo que ponemos es el modelo de Reykjavik. Punto número uno, no es el modelo de Reykjavik. Precisamente el modelo de Reykjavik es un poco más radical en cuanto a democracia directa porque lo que hacen es votar cada mes las 15 propuestas que tengan más apoyos ese mes. A mí no me parece mal, pero no es el modelo que hemos puesto nosotros. El modelo que hemos puesto nosotros es el modelo que está en funcionamiento en muchas más ciudades que Reykjavik. En muchas más está extendido por cientos de ciudades por toda Europa, prácticamente en todas las ciudades de Suiza, en muchísimas de Estados Unidos, y que nosotros creemos, y hemos estudiado bastante este tema, que es el único que funciona. Si usted conoce otro, ¿cuál? ¿Cuál funciona? ¿Qué otro modelo funciona? Propónganoslo. Yo estoy súper abierto, créame, a ver modelos de democracia directa que funcionen. Vamos a poner los que mejor funcionen, pero es que el que mejor funciona en el mundo es el de las iniciativas ciudadanas, el de las propuestas que se llevan a consulta o referéndum vinculante. Ese es el modelo que funciona como mecanismo de democracia participativa. Dice usted que debería ceñirse a cosas concretas. ¿Y quién va a decidir esas cosas? ¿Quién decide sobre qué se puede hablar y sobre qué no se puede hablar? ¿Quién decide qué propuesta es inconcreta o qué propuesta no se debe plantear? Nosotros lo que creemos es que precisamente por el propio espíritu del mecanismo, este mecanismo para lo que sirve es para obligar al gobierno a tomar iniciativas políticas que no está dispuesto a tomar, porque bien no tiene coraje o porque no es su agenda política, que la ciudadanía pueda mandatar en cuestiones concretas. Si el gobierno tiene un comodín que es esto no me vale por X criterio subjetivo, estamos rompiendo el mecanismo. Pablo, ve de concluyendo, por favor. Muy brevemente, al respecto de las competencias. ¿La ley Mordaza es competencia municipal? No, pero aquí nadie se escandaliza cuando en el Pleno se proponen constantemente cosas de países lejanos y declaraciones institucionales que no van a llevarnos a ninguna parte. Y ahora vamos a señalarle a los ciudadanos que quieren que el Ayuntamiento de Madrid se posicione en contra de la ley Mordaza. No parece razonable. Y en cuanto a los e-mails, como hay una pregunta a continuación, seguro que tengo ocasión de tratarlo. Muchas gracias, Pablo, porque así ordenamos mejor el debate y nos ceñimos a los tiempos. El punto siguiente, que es el número 7, vamos a retrasarlo porque el compareciente por una obligación no puede estar ahora mismo, entonces lo vamos a abordar posteriormente. Pasaríamos, por lo tanto, al punto número 8, que seguimos en el ámbito de las preguntas. Tiene la palabra el secretario para la lectura de su anunciado. Sí, el punto 8 es una pregunta formulada por el concejal don Ramón Silva Buenadicha, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, interesando conocer qué calendario tiene previsto el Gobierno municipal para presentar los borradores de los nuevos reglamentos orgánicos del Pleno, de los distritos, de participación ciudadana, de los consejos territoriales y el Roja. Muchas gracias, Javier. Tiene la palabra Ramón Silva para formular o argumentar la pregunta. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Recordar en esta primera intervención que el reglamento orgánico del Pleno se aprobó por acuerdo plenario el 31 de mayo del 2004, solo contó con los votos favorables del PP y el voto en contra del Partido Socialista y también de Izquierda Unida. El reglamento orgánico del Gobierno de la Administración y el Ayuntamiento de Madrid se aprobó también el 31 de mayo del 2004, también con los votos en contra del PSOE y de Izquierda Unida solo con los votos favorables del Partido Popular. También en este caso ha sufrido algunas modificaciones posteriores que en algún caso han contado con el apoyo y en otros casos con el voto en contra del Grupo Socialista. El reglamento orgánico de los distritos se aprobó el 23 de diciembre del 2004 y tuvo a favor únicamente los votos del Partido Popular, votó en contra del Partido Socialista y también Izquierda Unida. El reglamento orgánico de participación ciudadana se aprobó en 2004, 31 de mayo, con el voto en contra del Partido Socialista y entonces la abstención de IUS, solo con los votos favorables del PP. El reglamento de funcionamiento de los consejos territoriales se aprobó el 30 de marzo de 2005 y tuvo el voto en contra del PSOE y en este caso sí tuvo el voto a favor del PP y de Izquierda Unida. Ese es el marco en el que yo formulo la pregunta del plazo para modificar estos reglamentos. Gracias. Muchas gracias, señor Silva. Para responder por el equipo de gobierno va a intervenir Rita Maestre, su portavoz. Tiene la palabra Rita. Muchas gracias a todos y buenos días. Bueno, en relación con el contexto, lógicamente no podemos ejercer una labor de gobierno igual y además no queremos. Creemos que los reglamentos que regulan la vida en la ciudad de Madrid y el funcionamiento de la administración tienen que ser reglamentos en la medida de lo posible acordados con el resto de las fuerzas políticas, a lo cual nos obliga a una composición del pleno gracias a la ciudadanía bastante más compleja y bastante más plural de la que ha habido hasta ahora y por lo tanto en ese sentido nuestro objetivo es que las reformulaciones de los reglamentos sean un trabajo desarrollado y acordado con la mayor parte de las fuerzas de la oposición que sea posible. Como la pregunta, además del contexto, es muy concreta, voy a contestar también concretamente a los calendarios por los que se preguntaba. En relación con el reglamento del pleno, estamos estudiándolo, como sabéis y hemos hablado también muchas veces en la Junta de Portavoces, hay muchos cambios que hacer, tanto para favorecer que el funcionamiento del pleno sea algo más que un lugar de espectáculo y de intercambio de descalificaciones, favorecer en la medida de lo posible que el pleno sea un lugar también de trabajo y favorecer que sea un espacio abierto a la ciudadanía, transparente y permeable a lo que sucede fuera de las paredes de Cibeles. En ese sentido hay mucho que estudiar y también mucho que acordar porque entendemos que el reglamento orgánico del pleno solo puede ser modificado con el acuerdo de los grupos políticos. Estamos estudiándolo y la verdad es que no hay todavía calendario para un nuevo reglamento, aunque iremos, como ya hemos ido haciendo, estableciendo las modificaciones que acordemos que sean necesarias. En relación con el ROGA sí hay una voluntad clara de modificar la estructura de la organización y del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Le he preguntado directamente a la gerencia de la ciudad, que es de quién va a depender el impulso de esta modificación, de este nuevo reglamento, y la respuesta clara de Carmen Román ha sido que a la vuelta de Navidades vamos a empezar con el proceso de desarrollo de un nuevo ROGA. En relación con la normativa de las juntas, por el lado del funcionamiento de los consejos territoriales y de la participación en los distritos, como ya hemos dicho, está sujeto al proceso que se pone en marcha desde los foros locales que, entre otras tareas, tendrán la de desarrollar un reglamento de participación a nivel de los distritos, en la medida en la que entendemos que una parte importante de la participación tiene que ver con la regulación de los sujetos que van a ser regulados por la redundancia. Y en lo que se refiere a la estructura de las juntas, por un lado, como ya sabéis, hemos introducido por un acuerdo de pleno la modificación de la figura del gerente, la eliminación de la figura y la voluntad del equipo de Gobierno, como ya trasladamos en el Pleno, es la de buscar otra figura funcionarial, profesional, que apoye el trabajo del concejal presidente o de los concejales presidentes en los distritos. Y lo haremos con la rapidez que nos permitan los procedimientos. Y en relación con otras modificaciones del reglamento relacionadas con el proceso de desconcentración y descentralización, que desde antes de llegar al ayuntamiento hemos dicho que queríamos hacer, pues evidentemente están ligadas al ritmo del proceso político, de la voluntad política y de la capacidad política que tengamos de ponerlo en marcha. Muchas gracias, Rita. Tiene la palabra Ramón Silva para su turno de réplica. Adelante, Ramón. Muchas gracias, presidente. Bueno, ya brevemente, insistir, los cinco reglamentos de los que estamos hablando se aprobaron en los años 2004-2005, responden a una mayoría política diferente y una voluntad ciudadana diferente de la actual. Creo que es una obligación del actual Pleno proceder a la modificación de estos reglamentos, porque eso refleja el sentir de la ciudadanía, el sentir actual de la ciudadanía de Madrid. Y desde luego que la situación del Pleno, la representación que nos han dado los madrileños a los distintos grupos políticos, pues obliga a los acuerdos, lo cual, desde luego, que será positivo, porque eso dará como resultado que los reglamentos no serán solamente aprobados por el apoyo de una única fuerza política. En cualquier caso, nos parece positivo que el calendario previsto para la modificación del ROGA, sea la vuelta de las Navidades, el comienzo, porque esto sabemos que es un proceso largo y por eso nuestra insistencia en que empecemos pronto, porque estamos en los previos, estamos hablando, pues hace poco surgió el tema, por ejemplo, de las enmiendas en el reglamento orgánico del Pleno, que es verdad que no están bien reguladas, ninguno nos gustan, fueron ya objeto de una modificación a una instancia del Grupo Socialista, pero aún así no quedaron bien, es lo que se pudo conseguir entonces. Ahora creemos que podemos hacerlo mejor, ¿no?, entre todos. Bueno, pues ese es nuestro deseo, esa es nuestra voluntad, estamos a disposición del equipo de gobierno, desde luego, para empezar ese trabajo, como creo que todos los grupos, y para buscar los acuerdos que lo lleven a buen puerto. Y les urgimos a que, sin prisa pero sin pausa, iniciemos los trabajos, porque si no los iniciamos no podremos llegar al final, y por tanto sí que les emplazamos a que iniciemos esos trabajos, porque a nuestro entender es imprescindible que procedamos a la modificación de estos reglamentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Por breves segundos puede responder, Rita. Por reafirmar y confirmar, tenemos la voluntad de modificar la normativa municipal, en la medida en la que entendemos, bueno, en la que nos vemos forzados a ello, porque muchos de los cambios políticos que queremos introducir en el Ayuntamiento de Madrid están limitados por esa normativa, por lo tanto, en la medida en la que ha habido un deseo ciudadano claro de cambio, es necesario modificar los reglamentos y confirmamos. Nuestra voluntad es la de hacerla de forma abierta, participada, tanto con la ciudadanía como con el resto de las fuerzas de la oposición. Muchas gracias, Rita. Continuamos con el orden del día. El siguiente punto, la pregunta formulada por María Carlota Merchan, ha sido retirada por quienes la habían formulado, por lo tanto, vamos a abordar ya la siguiente iniciativa, que es el punto número 10, en el apartado de las comparecencias. Le doy la palabra al secretario para que dé lectura a su anunciado. El punto número 10 es la solicitud de comparecencia del delegado del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, a petición propia, en relación con la futura ordenanza de transparencia. Muchas gracias, Javier. Voy a recordar los turnos que tenemos para que los tengamos presentes. En este caso, al ser una comparecencia a petición propia, comenzaría directamente el equipo de gobierno por 15 minutos. Luego, cada uno de los grupos tendrá 10 minutos de intervención para finalizar de nuevo el equipo de gobierno, compañero Pablo Soto, por tiempo de 10 minutos. Tiene la palabra Pablo Soto para su intervención inicial. Muchas gracias. Al respecto de los tiempos, no sé si voy a necesitar tanto, pero aprovecharé… Son tiempos máximos, no vamos a obligar a nadie. Claro. Aprovecharé entonces unos segundos para abordar el tema que me quedó colgando en la anterior pregunta, que era al respecto de los e-mails. Vamos a ver, el ayuntamiento envía esos e-mails habitualmente. Habitualmente. No te puedo poner un ejemplo, es que te puedo poner decenas de ejemplos. En 2004 hubo tres o cuatro e-mails, perdón, en 2014, el año pasado, y este mismo año, antes de entrar la nueva corporación y después de entrar la nueva corporación, ha habido diversos e-mails de este tipo. Al respecto, hablabas de muchas quejas en la Agencia de Protección de Datos. No nos han trasladado ni una, cero, la Agencia Española de Protección de Datos. Y el ayuntamiento ha recibido directamente, había un enlace en el propio e-mail para desuscribirse, para ejercer el derecho de oposición, de modificación, de anulación. Lo usaron dos ciudadanos contra miles y miles que entraron en la página a cuenta del e-mail. Por lo tanto, entendemos que el rechazo que se ha querido hacer ver como masivo es irreal. No está soportado por las cifras reales. Además, este fichero de datos, que es el fichero de atención al ciudadano, se utiliza exactamente para estas cosas. Para cuando se ofrece un nuevo servicio a través de atención al ciudadano, y es el caso de la participación ciudadana, se notifica a las personas que están en ese fichero. Porque los ficheros de datos sirven para notificar cuestiones relativas al servicio que corresponde a ese fichero. Y además, como decía, toda persona que recibe el e-mail, recibió en el pie del e-mail toda la notificación legal y la forma de proceder a rectificar o a eliminar sus datos de ese fichero. Sí existen precedentes del uso de ficheros municipales para cuestiones claramente fuera de lo que permite la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero no ha sido por parte de este gobierno. Ha sido en otras corporaciones y por gobiernos de otros signos. Quería dejarlo claro. Y entonces, ahora ya sí, abordo el tema de mi comparecencia. Os hemos hecho llegar al principio de la sesión por escrito y os lo vamos a pasar por e-mail. No sé si estará ya enviado, quizás. Es el borrador de la futura ordenanza de transparencia de la Ciudad de Madrid. Estamos innovando, y voy a tomarme un minuto también para explicar en la forma de tramitar este proceso, de abordar este proceso de alcanzar una nueva ordenanza, porque lo normal es que el gobierno plantea un borrador, lo apruebe la Junta de Gobierno, y entonces se abre un trámite de alegaciones. Y, en fin, nosotros hemos contemplado que este mecanismo legislativo nos constreñía y no nos permitía hacer toda la apertura que queríamos hacer en este proceso. Queremos que la ordenanza de transparencia esté elaborada de la forma más transparente posible. Y entonces lo que hemos decidido es directamente compartir el borrador que nace del grupo de trabajo antes de pasarlo por la Junta de Gobierno. Entonces, os cuento un poco el proceso hasta ahora. Desde junio, es decir, desde el principio, prácticamente desde la constitución de la nueva corporación, pusimos en marcha un grupo de trabajo desde la Dirección General de Transparencia con participantes de todas las áreas de gobierno y especialmente de aquellas direcciones generales y subdirecciones generales que creíamos que tenían un especial contacto con la información y con los datos sensibles en el ayuntamiento. En ese mismo instante hicimos una encuesta. Mandamos un e-mail, nos gusta la comunicación directa, a todos los funcionarios de la casa, preguntándoles qué información pasa por vuestras mesas que no es pública y que creéis que debería serlo. No tanto para abrir los cajones o auditar, sino para precisamente poder plantear una ordenanza de transparencia para que de ahora en adelante no existan focos de opacidad en el ayuntamiento. La respuesta fue maravillosa. En menos de 24 horas, más de 1.000 funcionarios contestaron y eso fue un combustible muy bueno para el grupo de trabajo. Tres meses después, vienen con este borrador, han intervenido desde, es que no se podría enumerar, pero contratación, patrimonio, patrimonio, sector público, todas las empresas municipales, ya digo, de todas las áreas de gobierno. El borrador tiene, os lo he hecho pasar, creo que al final tiene un artículo más, 54 artículos, 8 capítulos, 7 disposiciones adicionales, una derogatoria y creo que son 6 finales, finalmente. Algunos preceptos que recoge el borrador son sencillamente aplicar en el ámbito municipal de la Ciudad de Madrid lo que ya recogen otras normas, pero muchos lo que hacen es abundar e ir más allá en materia de transparencia, sobre todo al respecto de no solo desarrollar la ley 19 barra 2013, sino de dar pasos. Podemos resaltar una cosa, aunque ahora voy a ir repasando varias, una cosa muy importante y muy innovadora es el proceso de acceso, perdón, el procedimiento de solicitud de acceso a información. Como sabéis, la interpretación que se ha venido dando de este derecho de acceso es, bueno, que tiene que ser identificado y esto lo que se venía recogiendo, como la interpretación que se venía dando desde las administraciones, de manera general, era que había que verificar esa identificación, esto hacía que, bueno, había que usar un certificado digital o un DNI electrónico para ejercer el derecho de acceso a la información pública. Aproximadamente el 4% de las personas tienen un lector de DNI electrónico en su casa, con lo cual dejamos fuera del efectivo ejercicio de este derecho al 96% de la población. Entonces, como elemento innovador clave hemos desarrollado un nuevo mecanismo que no sustituye al procedimiento administrativo con todas las garantías que recoge la ley 19 barra 2013, pero que es un mecanismo que con un simple email, que es como funciona en la mayoría de los sitios del mundo donde están más avanzados que nosotros en transparencia, un simple email de cualquier ciudadano solicitando cualquier información pública se le contesta con la información. No hace falta que se identifique con un DNI electrónico ni nada por el estilo. ¿Cuánto tiempo me queda? Vale, pues como tengo siete capítulos, no, son ocho, bueno, intentaré apretar un poco. Vamos a ir recorriendo los capítulos del borrador de la ordenanza viendo brevemente sus contenidos. El capítulo primero regula el contenido natural de las disposiciones generales de esta norma, de toda norma y en esta en concreto también, definiendo el objeto de la ordenanza, el ámbito de la actuación, sobre todo concretando qué ha de entenderse por administración pública a los efectos de la ordenanza. Y ahí incluimos a todas las empresas municipales, a todos los organismos autónomos, hacemos una visión extensiva de este concepto precisamente para que todos los principios generales que después vienen en cuanto a publicación de datos proactiva y en cuanto a derecho de acceso a la información se aplique a lo largo y ancho de todo el ayuntamiento. Como elemento destacable del compromiso el ayuntamiento asume con esta propuesta de llevarse a cabo promover la adhesión voluntaria de aquellas sociedades en las que no tenemos más del 50% de las participaciones. Es decir, tratar de extenderlo a aquellas sociedades mercántiles en cuyo capital social está el ayuntamiento pero el ayuntamiento no tiene la mayoría. Entonces podemos promoverlo y queda recogido así en el capítulo 1. También las obligaciones de transparencia y esto enlaza con la pregunta que me hacían ustedes anterior al respecto de las subvenciones de quienes reciben ayudas y subvenciones. Es decir, aquí sí se recoge las obligaciones de publicación activa de aquellas personas que reciban ayudas o subvenciones del ayuntamiento y también de los contratistas que se ven reforzadas al preverse consecuencias del incumplimiento y una de las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia es la retirada de las ayudas o la resolución del contrato de los contratistas. Esto es un elemento muy importante. Pasamos al capítulo 2. Las disposiciones comunes en materia de transparencia. Aquí lo que se hace es regular los límites aplicables a la transparencia que básicamente aunque no el único pero es el más importante es el derivado del derecho fundamental de la protección de los datos de carácter personal. En este capítulo como en otros de la ordenanza lo que hacemos es a la hora de ponderar tratamos de que la regulación parta de un principio general favorable a la publicación de la información pública pero sin menos cabo obviamente a otros derechos como puede ser este o otros derechos constitucionales. que son intereses dignos de protección pero tratamos de que como norma general favorecer la publicación de la información. Paso al capítulo 3 que es la publicidad activa y aquí un pequeño inciso hay dos grandes patas en esta ordenanza una es la publicación activa es decir lo que el ayuntamiento proactivamente va a ir publicando y dos el derecho de acceso a la información que sirve para aquellas cosas que no están publicadas bueno en realidad sirve para todas pero sirve especialmente para la información que no está publicada. En cuanto a la publicación activa yo creo que es la parte fundamental o una de las partes fundamentales de esta norma por varios motivos uno para tener por principio para tener el máximo de información publicada el máximo y dos para conseguir un sistema que sea eficiente y que sea sostenible cada vez que publicamos proactivamente información lo hacemos de manera sistemática y eso escala muy bien por el contrario cada vez que nos hace un ciudadano o ciudadana una solicitud de acceso a una información concreta eso desemboca en una cantidad de trabajo importante y solo para resolver esa cuestión pequeña en muchos casos en concreto en este capítulo son novedad en el artículo 7 que no se incorpora la obligación de publicar la información en formatos abiertos es decir obligamos a toda la información que se publique de manera proactiva con carácter trimestral con carácter general se ha de publicar en formatos abiertos esto que implica pues que fusionamos conceptualmente el portal de transparencia y el portal de datos abiertos de manera que toda aquella información que se vuelque en el portal de transparencia siempre y cuando sea posible hay información que por la propia naturaleza no se puede ofrecer en formatos abiertos pero si es posible se ofrece también la contrapartida en el portal de datos abiertos en formatos abiertos el artículo 8 también como novedad se incluyen toda la información institucional organizativa y de planificación por ejemplo se habla de gastos protocolarios dietas y gastos de viaje el perfil y trayectoria profesional no solo de los directivos sino también de los cargos de confianza la máxima transparencia de las reuniones con la publicación de las agendas de las alcaldesas los concejales los directivos y todos los cargos de confianza y la ampliación de las obligaciones de publicidad de las declaraciones de bienes e intereses la ampliación también a estos cargos la información también tributaria de los directivos información detallada del parque móvil municipal de los teléfonos móviles municipales la retransmisión de los plenos de los distritos que es algo de lo que hemos hablado en diversas ocasiones y bueno en fin información muy detallada de la actividad de cada concejal y también información de los vocales vecinos una mejora destacada de la es la máxima transparencia en las reuniones es decir publicar las agendas publicar los contenidos de las reuniones si se ha trasladado información si se ha hecho entrega de documentos en esas reuniones como elemento muy destacado en el artículo 9 que es al respecto de la información de relevancia jurídica se va a publicar un volumen muy significativo de todos los criterios interpretativos que se vayan dictando por órganos municipales sobre todo creo que es muy destacable en el ámbito tributario y en los órganos de control interno que esto puede ayudar a que haya una trazabilidad muy importante de todo el proceso de toma de decisiones interno en el ayuntamiento Pablo llevas 14 minutos te lo digo porque creo que está siendo muy prolijo y puede extenderse más como tienes un segundo turno de 10 minutos que siga el turno ahora te lo descuento del posterior pero para que te organizes y te hagas una idea creo que va por el punto 2 y eran 8 sí iba por el punto 2 efectivamente bueno bueno en fin por cerrar este punto podéis ir a la parte de urbanismo estamos muy contentos de todo el trabajo que hemos hecho con la gente del área de urbanismo podréis ver que todo lo que se va a publicar en esa materia es verdaderamente ilusionante ver que se va a poder poner muchísima luz sobre todos los procesos urbanísticos en la ciudad de Madrid por supuesto toda la publicación de esta información se va a hacer en el portal de gobierno abierto tanto en el portal de transparencia como en el portal de datos abiertos el capítulo 4 en el derecho de acceso a la información pública este sistema como decía las novedades que tiene es el acceso a la información sin la previa identificación del solicitante es decir solo con suministrar una cuenta de correo electrónico se accede a la información que es una manera para que este derecho no se vea afectado por los límites que prevé la ley estatal el punto quinto que es el punto de la perdón el capítulo quinto que habla de la reutilización de la información del sector público esto no es algo que venga no estamos aquí desarrollando la ley 19 barra 2013 sino que este texto lo que aporta es la autorización general para la reutilización de toda la información en manos del ayuntamiento con carácter general todos los datos que se publiquen serán publicados con formato abierto y reutilizable y sin ninguna restricción para su reutilización por supuesto no se podrán desnaturalizar estos datos pero sí reutilizar plenamente y el capítulo 6 también introduce una cuestión absolutamente nueva en el sentido de que no trasladamos una normativa de rango superior que es el registro de lobbies el registro de lobbies que lo que va a permitir es asegurar la trazabilidad de las decisiones públicas lo implementan en Cataluña en Castilla-La Mancha en otros sitios con carácter obligatorio aquellos grupos que entren en la definición de lobby en el propio capítulo se define bien tendrán que inscribirse en ese registro declarando cuáles son sus intereses para poder reunirse con los representantes y en el capítulo 7 introducimos algo que nos que nos ilusiona también aunque puede quedar un poco raro que un régimen sancionador ilusione pero creemos que es la manera de que la transparencia sea de verdad incluir un régimen sancionador precisamente con sanciones a los incumplimientos de transparencia es lo que puede hacer el buen cumplimiento de la ordenanza de transparencia la correcta implementación precisamente eso un sistema de sanciones disciplinarias a partir de ahora se abre un proceso de dos meses el mismo borrador que os hemos hecho llegar lo estamos colgando en abierto en el blog del ayuntamiento y también en aire en la intranet se abre un proceso de dos meses como mínimo esperamos todas vuestras aportaciones vamos a trabajar codo con codo con todos vosotros y vosotras para mejorar este borrador y alcanzar una ordenanza de transparencia que creo que el punto de partida es buenísimo y hay todavía cauce de mejora muchas gracias Pablo procedemos ahora a dar la palabra a los distintos grupos para su turno comenzaríamos por el grupo ciudadanos partido de la ciudadanía Silvia por tiempo de 10 minutos máximo bueno pues en primer lugar señor Soto Ciudadanos no le va a consentir que diga que nosotros queremos atizar a su partido nosotros en la página web respecto a la página web Madrid Decide le hemos hecho propuestas concretas tanto aquí en la comisión como fuera de la comisión en su despacho y le hemos dicho que hay modelos hay ciudades americanas muchas ciudades en las que funciona el modelo de participación pronunciándose sobre materias concretas y si quiere nos ofrecemos a ponerle a hacerle una propuesta en el pleno sobre la página web Madrid Decide para mejorarla porque realmente lo que importa son los madrileños entonces esa calificación la verdad es que no la veo apropiada para un grupo político que está proponiendo en segundo lugar respecto a ya el tema de la agencia de protección de datos y que ustedes no tienen constancia de que se hayan formulado reclamaciones por parte de los ciudadanos respecto a la publicidad y difusión de la página web usted mismo me ha reconocido que no se han puesto en contacto con la agencia de protección de datos entonces tampoco pueden decir mucho a lo mejor lo mejor sería ser humilde llamar a la agencia de protección de datos y ver qué está pasando porque hay muchas quejas en este sentido ya respecto a la ordenanza de transparencia hemos visto brevemente su contenido si su contenido es tal como usted expone es algo bueno para los madrileños es bueno porque la transparencia es un arma contra la corrupción que se ha instalado en la vida política entonces lo valoramos positivamente pero no valoramos positivamente que nos haya dado usted el borrador de la ordenanza ahora mismo en la comparecencia que es que no le podemos hacer preguntas concretas es que no sabemos cómo lo iba a regular usted nos lo acaba de contar no hemos podido analizarlo eso no es transparencia señor Soto eso no es transparencia con la oposición bueno ya respecto al tema de transparencia en sí tenemos que decirles que bueno esperamos que cumplan sus previsiones respecto a la transparencia si realmente los trámites de información van a ser como ustedes cuentan los concejales no acudirían a ese trámite especial que tienen de información irían directamente a la página web a consultar los datos tenemos que decirle que esperamos que funcione correctamente porque en el caso de información de los concejales hemos tenido quejas respecto a la información que se remite en algunos casos se remite tarde en otros casos la información es ambigua en otros casos es que no ni siquiera responda a la pregunta entonces esperemos que rectifiquen y que la información sea muy adecuada y no tengamos que ir por este trámite específico por otro lado en materia de transparencia es fundamental la publicidad activa como ha dicho usted que los datos estén en un formato accesible que sean claro reutilizable el acceso sea universal ¿qué medidas han tomado ustedes para que haya uniformidad entre el portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid y el portal de transparencia de otras ciudades de España que un ciudadano de León pueda comprender el portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid ¿se han puesto ustedes en contacto? esa es mi pregunta primera en cuanto a la siguiente pregunta nosotros entendemos que también la transparencia es que no juega no juega en primera línea en el Ayuntamiento de Madrid porque con el tema de la contaminación atmosférica y todo este lío que se ha montado los ciudadanos no sabían si iban a poder aparcar en la zona centro o no y eso no es transparencia eso no es publicidad activa eso es el ejemplo de lo que no hay que hacer en el Ayuntamiento de Madrid pues bien señor Soto le tenemos que decir que sí su proyecto nos gusta pero también vemos problemas respecto a la protección de datos personales queremos saber cómo va a lograr usted ese equilibrio con la protección del derecho a la intimidad la protección de los datos personales por ejemplo en el ámbito social cuando se conceden ayudas a mujeres que salen de la prostitución entonces nosotros o bien personas que que logran salir de adicciones y reciben ayudas por eso queremos saber si ustedes han previsto un curso de formación de los empleados públicos porque los funcionarios a veces no saben qué es dato personal de qué es dato público y a veces tienen que separar el dato privado del dato público por eso tienen que recibir un curso de formación espero que lo hayan tomado en consideración también respecto a los problemas de seguridad que hay hoy en día queremos saber qué se va a hacer en materia de transparencia respecto a la publicación de la relación de puestos de trabajo de la policía municipal yo creo que es un tema que tienen que tener en cuenta y aparte se me plantea deben tenerlo en cuenta porque hay graves problemas de seguridad y más con los atentados que ha habido recientemente respecto ya a los contenidos propios de transparencia el tema de que regulen los lobbies nos gusta a ciudadanos no todos son críticas le decimos lo que hacemos bien espero que les valga nuestra opinión no le vamos a decir a todo que sí sino a las cosas que hagan bien y los lobbies están bien regulados hay que regular los lobbies porque es un arma contra la corrupción y así lo ha reconocido un informe el informe de Greco que es del grupo de expertos del Consejo Europeo del 2014 que señaló que en España la ausencia de regulación de los lobbies fue un factor determinante para la corrupción en el ámbito de los contratos públicos no sé si está en el proyecto de ordenanza o no pero se lo voy a preguntar ¿qué van a hacer ustedes con los contratos menores? es uno de los mayores problemas los contratos menores son los que se adjudican a dedo se adjudican directamente entonces queremos saber si ustedes van a incrementar la publicidad de forma que sea una publicidad mensual no trimestral de forma que se permita un mayor control a los ciudadanos en el tema de urbanismo hemos visto ligeramente que sí que ustedes han regulado la publicidad activa en materia de urbanismo pero no nos ha gustado una cosa respecto a la publicidad de las licencias urbanísticas el extracto muchas veces no es suficiente y pongo de ejemplo que cuando un vecino quiere saber si su otro vecino tiene licencia de obras a lo mejor no le vale el extracto de la licencia porque el vecino ha tirado tabiques que no estaba autorizado entonces tiene que venir todo el contenido de las actividades que están autorizadas y eso no nos gusta en relación a las empresas públicas tenemos que señalar que esperamos que la remisión de información de las empresas públicas se haga por parte de la concejalía correspondiente a la que está escrita la empresa pública y no por el personal directivo porque muchas veces se pierde información o no se remite toda la información completa y hay empresas públicas que gestionan los servicios funerarios los servicios de salud y los ciudadanos tienen derecho a saber qué está pasando en esas empresas públicas por eso nosotros le proponemos que tome como referencia la ley de Canarias del 2014 y la remisión de la información por parte de las empresas públicas se realice por la concejalía correspondiente respecto al proceso de acceso si nos parece muy bien que no se exijan requisitos de accesibilidad especial de forma que para que me entiendan todos el pato Donald pueda acceder a la información del Ayuntamiento de Madrid eso nos parece adecuado en términos en términos generales valoramos positivamente la ordenanza de transparencia pero ustedes no van a llegar a tiempo entonces lo que tienen que hacer es espabilar espabilar ya muchas gracias muchas gracias señora Saavedra por el grupo municipal socialista tiene la palabra purificación causa pie ah no va a intervenir Ramón disculpar Ramón Silva muchas gracias presidente decir que bueno que el delegado Pablo Soto que se queja a veces de las preguntas trampas él nos ha hecho una comparecencia un poquito misteriosa no voy a decir trampa voy a decir un poquito misteriosa porque nos dice que va a hablar de la de la la futura ordenanza de transparencia nos presenta aquí mismo el borrador lo cual le agradecemos pero claro no hemos tenido tiempo para poder leerlo y poder valorarlo nos parece positivo que se nos facilite en esta comisión y desde luego lo leeremos y lo analizaremos y a partir de ese momento podremos hacer una valoración en principio claro que nos parece muy positivo que tengamos en el ayuntamiento de Madrid una ordenanza de transparencia y bueno pues nos ha marcado unos una fecha inicial un marco inicial de referencia de un par de meses para hacer alegaciones o sugerencias más bien serían sugerencias para a partir de ese momento entiendo que sería ya la tramitación formal de la nueva ordenanza con la aprobación inicial alegaciones etcétera bueno lo cual ya bueno pues también nos da una idea ¿no? de que en este curso pues estará desde luego aprobada y funcionando la ordenanza de transparencia ordenanza que me parece en lo que nos ha expuesto aquí pues me parece muy ambiciosa y desde luego me parece muy positivo nos parece muy positivo no obstante también le digo que es fundamental la transparencia respecto a los ciudadanos pero también hay una transparencia respecto a los grupos políticos de la que hemos venido hablando pero todavía no hemos conseguido concretar y se lo recuerdo que lo tenemos pendiente porque hemos tenido una primera reunión y no al final de las cosas que allí se habló pues no hemos tenido todavía todavía respuesta hay situaciones claras y concretas que entendemos que se deberían mejorar desde ya le pongo algún ejemplo los grupos políticos tenemos acceso a la relación de convenio relación de contratos y modificaciones presupuestarias mensualmente pero hay una carencia hay entre la finalización de es mensual pero nos llega siempre como un mes y medio después la verdad es que no lo podemos entender porque eso ocurre podemos entender que en el cierre de la ejecución presupuestaria mensual pues si se cierra la ejecución presupuestaria el día 30 o el día 31 pues a lo mejor el día 10 o el día 15 del mes siguiente llegue no que llegue un mes y medio después y eso en la ejecución presupuestaria en la relación de contratos que están inscritos en el registro de contratos no entendemos que pasen más de dos o tres días desde que se cierra la inscripción en el registro de contratos hasta que esos datos estén en poder de los de los grupos lo ha señalado mi compañera de ciudadanos el tema de los contratos menores sigue siendo algo muy complejo se publica trimestralmente en un formato no abierto me alegro de que estemos todos de acuerdo en que en que se publique en esta toda esta información en formatos abiertos pero los contratos menores hasta ahora se publican trimestralmente en un formato no abierto y además falta información se publica una información pero falta información por ejemplo se debería publicar la partida a la que se imputan cada uno de esos contratos que no que no que no aparece digo es decir que seguramente hay mucha mucha información y habrá muchas pequeñas concreciones que podremos que podremos sumar y que podremos aportar en este tiempo y que desde luego pues entiendo que con con la aportación y con la ayuda de todos de los ciudadanos en primer lugar de los funcionarios por supuesto del Ayuntamiento de Madrid que conoce muy bien el funcionamiento lógicamente de esta institución y también de los grupos políticos pues podremos tener una ordenanza de transparencia pues que nos que nos satisfaga a todos y en ese sentido pues reiterar lo valoramos positivamente pero tenemos que tener un tiempo para poder analizarlo un poquito más despacio muchas gracias muchas gracias Ramón por el grupo municipal popular tiene la palabra el señor Manglano muy bien muchas gracias buenos días señor Soto yo ante todo le voy a hacer un elogio no se hacen aquí habitualmente pero en este caso se lo voy a hacer porque claramente es usted una persona trabajadora usted y su equipo el hecho de que en estos meses hayan puesto en marcha una serie de iniciativas y entre ellas esta ordenanza pues demuestran que trabajan ustedes mucho hay otras cosas en las que no estaremos de acuerdo pero yo luego le reconozco el que nos presente una ordenanza bueno pues detallada y trabajada a estas alturas de la legislatura hay que reconocérselo evidentemente me sumo también a lo que se ha dicho anteriormente de que nos hubiese gustado tener el texto antes de esta comparecencia pero también tenga usted por supuesto que el compromiso nuestro es que gracias a esta ordenanza el ayuntamiento acaba siendo más transparente de lo que lo es ahora creo que eso es algo que nos exigen los ciudadanos y por eso vamos a trabajar dicho esto hay cosas en las que no estamos de acuerdo y eso también se lo voy a decir claro está no estamos de acuerdo en su concepto de la transparencia en algunos casos y ahora explicaré por qué y no estamos de acuerdo tampoco en su aplicación práctica en la transparencia y le daré un par de ejemplos porque digo lo que acabo de decir en lo que se refiere a su concepto de la transparencia aquí voy a enlazar con la pregunta que le ha hecho la señora Ramón francamente señor Soto su argumento para intentar defender por qué no hacen públicas las subvenciones es que hace aguas por todos lados o sea por un lado dice no es que hay algunas subvenciones que ya son públicas bueno ya lo sé pero lo que no vamos a hacer es irnos a todos los boletines oficiales de todas las administraciones españolas a buscar esas subvenciones lo que estamos pidiendo es que las que sean públicas nos lo digan ustedes es que vamos yo creo que eso no hay ninguna razón por la que no pudiesen hacerlo y en cuanto a su argumento otro de que hay algunas subvenciones que es ilegal que se hagan públicas pues eso la solución es tan fácil y se lo planteo en una frase como que los concejales de Ahora Madrid adquieran el compromiso de hacer públicas todas las subvenciones que han recibido que no sea ilegal hacer público punto ya está mire que fácil ya hemos resuelto el problema de las subvenciones es simplemente una cuestión es simplemente una cuestión de voluntad política si quieren o no o no quieren hacerlo nosotros lo hemos hecho es que cuando tuvimos este debate en el pleno del ayuntamiento usted casi vamos lo tildó como si fuese el apocalipsis el que se hiciesen públicas estas informaciones y que se iba a acabar el mundo si se hiciese el caso es que nosotros lo hemos hecho y no pasa nada y no pasa nada y ahora se conoce se conoce esa información por lo tanto si lo hemos hecho nosotros ¿por qué no lo pueden hacer ustedes? es que es tan fácil como eso y yo creo que la respuesta es muy evidente es que ustedes se sienten incómodos con su pasado es tan fácil como eso su pasado está lleno de agujeros negros que ustedes quieren mantener que sean negros y voy a poner algunos ejemplos yo me creeré su compromiso señor Soto con la transparencia el día que vuelva a hacer públicos los tuits que borró el día siguiente de ser nombrado concejal de transparencia y también que haga público el blog que cerró el día siguiente de haber sido nombrado concejal de transparencia es que de verdad su compromiso con la transparencia es muy difícil que nos lo tomemos en serio cuando usted ha borrado información tan relevante como son sus tuits y su blog porque por pura conveniencia política y esto esto es así otras cuestiones ya que está aquí el señor Murgui por estatutos de la FRAM el presidente de la FRAM no puede cobrar entonces si no ha cobrado como presidente de la FRAM un sueldo nos gustaría saber de qué ha vivido durante los años que ha sido presidente de la FRAM supongo que algunos ingresos habrá tenido bueno pues este tipo de preguntas yo creo que son las que tenemos los ciudadanos madrileños que tienen una respuesta y el ejemplo que hemos dado los concejales del Partido Popular es precisamente dar esa información para responder a las preguntas que se puedan tener al respecto hemos hecho público que no tenemos antecedentes penales pues ya está lo hemos hecho pues no veo por qué no lo pueden hacer ustedes podría decir lo mismo sobre la formación académica al pago del IRPF y demás ese es un compromiso de transparencia que va más allá de lo exigible legalmente eso demuestra compromiso por la vía de los hechos con la transparencia e insisto en la idea que he dicho antes que me parece la clave si lo hemos hecho nosotros es que no hay ninguna razón para que lo hagan ustedes para que no lo hagan ustedes mejor dicho bueno dicho esto hay algunas cuestiones más que me gustaría tratar sobre la aplicación práctica de la transparencia a la espera como digo de que nos estudiemos la ordenanza el borrador de ordenanza que hoy nos presentan y podamos entrar en detalles y son dos cuestiones que evidencian una falta de transparencia por su parte que creo que nos tendría que dar alguna explicación al respecto dos ejemplos de peticiones de información que hemos hecho a usted la primera está relacionada con este tweet que mandó abriendo Madrid el 24 de octubre y que leo quieres hackear desde casa accede al repositorio de Madrid y colabora OpenMAD bueno pues en función de este tweet nosotros mandamos o hicimos una petición de información en la que preguntamos a qué repositorios de la página web del Ayuntamiento de Madrid se ha dado acceso a los participantes en este evento su respuesta de hace escasos días es no se ofreció ningún repositorio de datos a los participantes de Hackathon OpenMAD entonces en qué quedamos si aquí dicen que accede al repositorio de Madrid se puede acceder y aquí dicen que no nos gustaría que nos lo aclarasen por otro lado algo a lo que se ha referido también que es los datos de visitas a Decide Madrid nosotros le pedimos el número de visitas el número anterior usted ha hablado del número de visitas y ha hablado de que es el 1% de la población madrileña sabe usted perfectamente que me está mezclando datos una cosa es el número de visitas y otra cosa es el número de visitantes por el número de visitas usted no me puede decir que el 1% de la población madrileña ha usado Decide Madrid porque una persona puede hacer varias visitas como sabe usted mejor que yo entonces la información relevante no es el número de visitas es otro tipo de información como lo que le pedíamos sobre el número de visitantes su perfil el tiempo de permanencia el número de madrileños registrados en la página el porcentaje de rebote es decir detalles y la respuesta que nos dan ustedes es solamente el número de visitas y después cuando le preguntamos el número de visitantes nos dicen información no disponible perfil de visitante información no disponible tiempo de permanencia información no disponible usted que es informático y que sabe mucho mejor que yo que este tipo de datos es el ABC de cualquier página web no hay ninguna razón por la que usted no nos puede dar esos datos es que cualquiera que haya tenido un blog sabe que el Google Analytics es lo que le da no solamente el número de visitas sino también y mucho más importante para saber y para poder juzgar el éxito que está teniendo esta página web ese número de visitantes y usted nos dice que no está disponible pero bueno ¿cómo no va a estar disponible? eso por supuesto que está disponible si no nos lo da es que no nos lo está queriendo dar entonces le agradecería que haga ejercicios de transparencia con las peticiones de información que les hacemos desde los grupos municipales de la oposición e insisto en la idea anterior que su compromiso con la transparencia no sea solamente ajustarse a la estricta ley sino que vaya más allá que no se no se satisfagan con cumplir con los mínimos sino que tomen ejemplo de lo que hemos hecho nosotros con nuestra declaración de transparencia y den a conocer información muy relevante para los madrileños sobre su pasado y sobre su experiencia antes de llegar a su puesto de responsabilidad muchas gracias muchas gracias señor Manglano tiene la palabra para cerrar esta comparecencia el delegado del área de participación y gobierno abierto como había dicho al principio habíamos utilizado una parte del tiempo de la intervención inicial tienes siete minutos para responder a las distintas intervenciones muy bien antes de empezar a hablar de lo que creo que importa si tuve a hacer una apreciación percival yo estoy muy contento con mi pasado muy contento estoy absolutamente feliz con mi pasado por favor por favor vamos a ver y ahora vamos a hablar de lo que le interesa a la ciudad y para que nos han puesto aquí ¿verdad? recojo el guante de la apreciación que me hacéis los tres grupos al respecto de entregar el borrador en el momento de la comisión no hemos sabido cómo hacerlo estamos innovando y es verdad ahora lo he escuchado y he dicho pues tienen toda la razón no parece la mejor manera pero también no hemos encontrado una fórmula buena de hacer esto porque realmente nunca se ha dado un borrador a la oposición de manera tan anticipada antes siquiera de pasar por la junta de gobierno esto nunca se ha hecho entonces yo entiendo que hubiera estado mejor que lo diera todavía antes y entiendo que ahora es un poco ¿no? cómo podéis hacer preguntas con el Jundi al respecto del texto si no lo teníais pero me podéis hacer preguntas a partir de ahora en otra comisión no sé no sé cómo lo podemos hacer mejor la tramitación formal empieza con la aprobación en la junta de gobierno es decir ahora estamos en un trámite informal pero que es el único que nos permite hacer esto de manera verdaderamente transparente y abierta en cuanto a he apuntado el ayuntamiento de León no sé si tiene especial interés en que nos pongamos en contacto con él yo he dicho el ayuntamiento de León que tiene un portal muy bueno pero nosotros estamos colaborando con las redes de ciudades con la FEM con la red española de ciudades inteligentes acabamos de firmar la carta internacional de datos abiertos estamos en mucha colaboración con muchas entidades supramunicipales al respecto del desarrollo de las políticas y de las herramientas no le quepa duda en cuanto a los contratos menores que mencionaba Silvia se publicarán mensualmente y en formato abierto totalmente de acuerdo los del ayuntamiento y los de las empresas públicas también al respecto la información de urbanismo yo creo que si le echa un vistazo al borrador verá que bueno a mí es una de las partes que me parece más satisfactoria de la ordenanza se habla de publicar desde las comunicaciones en las que se indica a los interesados que su actuación es conforme a derecho las autorizaciones administrativas que permitan el ejercicio de actuaciones urbanísticas las sanciones las informaciones relativas a los procesos una serie de bueno informes internos el registro de entidades de inspección técnica las resoluciones de otorgamiento de negación de licencias de obras en vías públicas las sanciones firmes el compendio creo que es un trabajo muy bueno posiblemente mejorable vamos a ponernos juntos a ello y al respecto de que no llegamos a tiempo al cumplimiento de la ley 19 barra 2013 no tiene nada que ver con esto nosotros ya estamos listos y en pleno cumplimiento de la ley todavía faltan unos días hay una parte que está todavía en pruebas pero todavía tenemos tiempo y eso es una cosa totalmente distinta al desarrollo y aprobación de la ordenanza no hacía falta para cumplir con la ley 19 barra 2013 aprobar esta ordenanza al contrario esta ordenanza lo que viene es a satisfacer aquellas expectativas de transparencia que no satisface la ley en cuanto también al tema de la protección de los datos personales el esquema que se pone en marcha es bueno tenemos un servicio de protección de datos estamos elaborando un plan de protección de datos del evento a largo plazo que vamos a presentar en breve y que tiene como elemento muy importante un plan de formación un plan de formación a todas las a todas las unidades gestoras que ya lo iremos viendo pero se va a canalizar a través de las secretarías generales técnicas como se va a dar respuesta a todas las solicitudes de derecho de acceso a la información integrar ese elemento de ponderación entre datos personales y información de carácter público bueno en cuanto a algunas dudas que expresaba Percival una anotación nos felicitabas por el trabajo te agradezco la felicitación y espero que aparte de hablar de tweets blogs y Venezuela podamos realmente trabajar en serio en esta ordenanza que os la damos para que nos pongamos en serio para que nos hagáis propuestas serias de oye vamos a introducir esto vamos a introducir aquello también manifestabas alguna alguna duda al respecto de los repositorios que se han abierto al público y cuestionabas un poco las contestaciones que te he dado el repositorio de código fuente es a lo que se dedican estos eventos de programación no son repositorios de datos de información del ayuntamiento sino que es el repositorio de código del software con el que se está creando el propio portal de transparencia y datos abiertos y de participación entonces creo que hay una confusión entre lo que es un repositorio de datos de datos de información como puede ser de los contratos públicos o el repositorio de código fuente del portal que es a lo que se que es lo que se modificó en esos y es lo que se toca en esos en esos eventos señor Macano no haga diálogos por favor pero no es que no es un repositorio de datos ni siquiera lo hospeda el ayuntamiento de Madrid es el github que es una comunidad de desarrolladores mundial donde se pone el código fuente de las herramientas que utilizan para que los puedan revisar unos a otros hacer ese trabajo de ingeniería no tiene nada que ver con la lo podríamos llamar minería de datos por eso ahí puede haber habido una una confusión bueno como digo empezamos un trabajo al mismo tiempo vamos a introducir los comentarios que desde la sociedad civil se nos proponga vamos a abrir próximamente en el propio portal de gobierno abierto utilizando una herramienta que se llama comment para que la vamos a colgar ahí la ordenanza para que la propia gente nos pueda hacer comentarios y proponer modificaciones en este trámite también lo hemos colgado esta misma mañana si no ya estará en breve en aire que es la intranet municipal haciendo un llamamiento a todos los funcionarios para que para que hagan aportaciones y el trabajo va a tener que ser muy de de verdad no no de comisión y de intervenciones y con estos tiempos sino de sentarnos y ponernos a trabajar juntos o a través del email o es decir que ahora hay un trabajo de sacar un texto con este punto de partida mejor todavía y yo estoy totalmente abierto a que trabajemos en serio muchas gracias muchas gracias delegado del área por su intervención y ceñirse a los tiempos sí señor murgui una simple cuestión por alusiones quisiera contestar contestar ya que ha hecho referencia a mi nombre directamente si en el pleno no estamos aceptando esto porque en la comisión sí porque entiendo por favor entiendo que hay una alusión personal dirigida a un concejal que está aquí presente y en aplicación estricta del reglamento le voy a dar la palabra y no es un debate es una palabra que le voy a dar al señor murgui por tiempo de tres minutos muchas gracias ya que se ha hecho referencia a mi nombre personal con nombre y apellido y no solo a las organizaciones a las que he pertenecido y me siento orgulloso de haber pertenecido simplemente decirle que bueno cuando hace referencia a nuestra trayectoria personal como si tuviéramos algo que ocultar yo le puedo decir que estoy seguro de que no tenemos nada que ocultar es más no tenemos ningún recibo de la luz que ocultar no tenemos todo eso muy claro tenemos en muchos casos muchas trayectorias de trabajo de trabajo colectivo de movilización de participación en el trabajo de los vecinos y vecinas de esta ciudad por mejorar la vida en común y desde luego no es ninguno de nosotros quien tiene que estar declarando hoy en comisiones de investigación de ninguna institución pública por quebrantar el patrimonio público y por vender viviendas que son de todos los madrileños a empresas privadas por ejemplo entonces reiterarle yo también soy un firme creyente en la reinserción también soy un firme creyente en las virtudes del trabajo en esta cuestión y entonces simplemente apoyar la recomendación que le decía mi compañero Pablo en que se remanguen y se pongan a trabajar muchas gracias muchas gracias no tiene la palabra señor Manglano sea respetuoso con el funcionamiento de esta comisión vamos a continuar con el orden del día teníamos una pregunta que habíamos dejado para su tramitación posterior vamos a abordarla ahora invitamos a Luis Cueto al coordinador general de la alcaldía que se incorpore a la mesa es el punto si no me equivoco el punto número 7 que teníamos pendiente le doy la palabra al secretario para que dé lectura de su enunciado punto número 7 es una pregunta formulada por la concejala doña Purificación Causa Pie Lopesino del grupo municipal socialista de Madrid interesando conocer cuáles son las líneas políticas en materia de cooperación internacional para el próximo año muchas gracias Javier tiene la palabra Purificación Causa Pie para formular la pregunta doy la pregunta por formulada muchas gracias Purificación bienvenido Luis tienes tres minutos para responder en tus dos turnos de intervención vale bueno pues si todo sale como está previsto en la ley de presupuestos en los presupuestos que se han presentado y con citar apoyo de los grupos está previsto una partida de 11.200.000 euros que es pues es una gran satisfacción poder recuperar alguna partida presupuestaria para este tema porque en años anteriores por las urgencias presupuestarias o las crisis o lo que hubiera sido necesario pues se eliminó una partida que había estado dotada anteriormente y ahora no lo estuvo en los últimos años si somos capaces de recuperarlo pues estamos por supuesto encantados de poder hacer algo con ello ¿no? por tanto dando por hecho que habrá una partida se podrán hacer cosas en un mundo tan brutal como la cooperación al desarrollo 11 millones de euros es mucho y no es nada a la vez porque se puede hacer bastante y tampoco vamos a arreglar el mundo con lo cual hay que priorizar e intentar atinar dónde poner ese dinero y dónde es más coherente por tanto lo fundamental es no ir por nuestra cuenta intentar agruparnos y hacer sinergias con otros procesos de cooperación al desarrollo quizá la aproximación más importante por responder de lo más general o lo más particular es que el dinero que el Ayuntamiento de Madrid dedica a cooperación debía ser en lo que seamos fuertes es en desarrollo urbano es colaborar con otros núcleos urbanos por tanto no tendría tanto sentido que se disperse el dinero del Ayuntamiento de Madrid para la cooperación en cuestiones como desarrollo rural o hacer un hospital en tal o cual sitio o cuestiones que son cruciales en los ámbitos de cooperación pero que a lo mejor hay otros organismos mucho más preparados para hacerlo por tanto digamos que el primer gran enfoque sería colaborar con otras ciudades en problemas donde el Ayuntamiento de Madrid pueda ayudar y no solo con dinero que es una parte muy importante ayudar con dinero sino también lo que podría ser una política transversal es decir con cooperación técnica si nosotros tenemos técnicos muy buenos en depuración de aguas si tenemos una expertis en temas de movilidad si tenemos una expertis en temas de participación como es el caso sería digamos la estrategia de poner en común toda la transversalidad del Ayuntamiento en función de no solo los recursos económicos sino también de poner en marcha esto como segunda aproximación el Ayuntamiento de Madrid quiere potenciar en la medida de lo posible su pertenencia a redes de ciudades de GLU y la unión de capitales iberoamericanas el tiempo que se ha tenido hasta ahora para identificar prioridades pues nos ha permitido hacer algún planteamiento un poco más ambicioso a la red de ciudades por ejemplo de las capitales iberoamericanas para invitarles a que colaboren económicamente también la UCI ha sido un instrumento muy interesante para la proyección política de Madrid en el ámbito iberoamericano pero ni una sola ciudad contribuía con recursos con lo cual lo que se les ha pedido es vamos a trabajar conjuntamente en un proyecto pero vosotros tenéis que contribuir también porque que solo Madrid aporte para un proyecto que es colectivo pues parece que es unidireccional no tiene tanto sentido por tanto se trata de repensar si esa red tiene sentido y solo tiene sentido si los demás también se lo creen y colaboran y no simplemente es que bien que Madrid nos dé unos recursos sino vamos a contribuir todos y a planificarlos en conjunto y de esa misma manera hay una vocación no solo de tener el equipo que trabaja en estos temas gastando el dinero que tengamos sino también acercarnos a fuentes de financiación que hasta ahora no se habían tenido en cuenta de la Unión Europea hacia Latinoamérica Madrid no está en esos procesos por tanto la cooperación internacional pasa por eso y para tomar decisiones una vez que el presupuesto ya esté claro de cuánto dinero disponemos pues lo que tenemos es que reunir un consejo de cooperación un consejo que estaba previsto en la normativa y que lleva tiempo sin reunirse por la carencia de fondos quizá ampliado y lo que hay es la vocación de juntarlo a esta sensibilidad de foros ciudadanos donde se intenta acercar no solo que sean unos funcionarios que gastan unos fondos sino intentar vincular y trabajar con empresarios con universidades con el tejido madrileño en su conjunto mucho más que simplemente el puro gastar un presupuesto no lo sé si con estas líneas tan básicas vale para entenderse un poquitín o en una segunda intervención lo completo si me parece público en todo caso has consumido tus tres minutos pero bueno en función de si luego puedes precisar algo muy rápidamente te devolveré a dar la palabra tiene la palabra purificación causa pie si bueno yo creo que para nosotros es una una importante noticia que haya exista un presupuesto previsto para cooperación en el año 2016 es algo que hemos valorado muy positivo es verdad que además de presupuesto tiene que haber una buena política de cooperación y por lo tanto como es muy importante la posición que tomemos en cooperación y nosotros vamos a hacer un seguimiento porque es un tema que nos importa mucho pensamos que realmente apostar por la cooperación en este momento es apostar por la ciudadanía global es apostar por los derechos humanos y vivimos en un mundo totalmente interconectado donde no tiene sentido que nos demos la vuelta y ocultemos las realidades que suceden en el mundo por lo tanto si queremos realmente que Madrid sea referente de algo en el mundo para nosotros lo que queremos es que sea referente de la lucha contra la pobreza del combate de las desigualdades en el mundo tenemos que poner a Madrid en primera fila seguramente en muchos temas como referencia como ciudad mundial a mí me gustaría nosotros nos gustaría que uno de los temas donde Madrid estuviera en primera fila fuera en la lucha contra la desigualdad y eso tiene mucho que ver con las políticas que hagamos de cooperación internacional pero como decía es verdad que creo que tenemos que acertar en hacer políticas adecuadas y hacerlo además con las organizaciones que tienen experiencia probada en el trabajo en cooperación internacional tenemos en este país excelentes organizaciones de cooperación al desarrollo organizaciones sociales también en esta región y en esta ciudad que han trabajado además muy bien en lugares donde es muy difícil trabajar y eso lo sabemos sí me gustaría resaltar algunas líneas de manera muy breve en principio que saber también y tener en cuenta que tenemos que centrar la cooperación en los criterios de la OCDE de ayuda oficial al desarrollo y además conseguir que el dinero llegue a los países que lo necesitan para nosotros es muy importante eso muchas veces hablamos de propuestas de cooperación o presupuestos de cooperación que al final acaban dedicándose en el intermedio a otras cuestiones pero nos importa que llegue al terreno y nos importa también que los criterios de distribución si hablamos de ONG sean transparentes que no respondan a criterios ideológicos como hemos visto hacer muchas veces sino a criterios de transparencia de experiencia de compromiso con la cooperación y con los criterios de ayuda al desarrollo y luego por último me gustaría insistir sobre un tema que tiene que ver con la situación actual y con los refugiados porque sí que nos preocupa mucho que se genere en Europa un rechazo cuando realmente lo hemos dicho muchas veces las personas que vienen llamando a las puertas de Europa vienen huyendo de lo mismo que hemos huido nosotros que es del fanatismo del integrismo es de la miseria y de la pobreza por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo desde Madrid no solo para trabajar en cooperación en lo que podemos ser muy útiles que tiene que ver con el desarrollo urbano y con las líneas que tú planteabas pero yo creo que también tenemos que hacer una apuesta en este momento por trabajar por ejemplo en los países que están acogiendo a los refugiados el 95% de los refugiados que hoy están saliendo de Siria no están en España ni en Europa están en Turquía están en Líbano están en los países del entorno por lo tanto tenemos que ser conscientes de cuál es la situación en este momento son los países en desarrollo en muchos casos países pobres quienes están siendo presionados y quienes están acogiendo en concreto a gente que ha salido de Siria por ejemplo a cuatro millones de personas refugiadas por lo tanto yo creo que Madrid sí tiene que ser solidaria con esa situación que es la que estamos viviendo en este momento y que de esa manera pues Madrid estará a la altura de lo que se espera de Madrid que es estar en el problema más importante probablemente que tiene el mundo en este momento y el problema de los refugiados y de la gente que está viviendo en una situación imposible creo que es el problema más importante que estamos viviendo hoy en el mundo y nada más en todo caso yo espero que entre todos podamos ir trabajando en una buena política de cooperación en el futuro muchas gracias purificación causa pie aunque se ha agotado el tiempo no sé si en 30 segundos el coordinador de alcaldía quiere hablar simplemente todo lo que has dicho me parece inatacable me parece perfecto es así tienes toda la razón esto es un tema tremendamente frustrante porque la enormidad de los problemas con el dinero que podemos hacer va a ser una gota si nosotros metemos los 11 millones en los campamentos de refugios en Turquía será maravilloso porque los ayudaremos y ahí quedará toda nuestra ayuda con lo cual la desesperación de abarcar un problema gigantesco con los recursos que tenemos pues es un tremendo ejercicio de frustración pero que lo que hagamos sea representativo visualice la cooperación y ponga Madrid en ese sentido de representación de lo que queremos hacer encantado ojalá podamos hacerlo y con la ayuda de todos atinaremos en las prioridades que siempre dejará millones de cosas fuera pero es así muchas gracias Luis vamos a retomar el orden del día que habíamos vuelto para abordar esta pregunta vamos a ir volvemos a las comparecencias a la última iniciativa que es el punto número 11 le doy la palabra al secretario para que dé lectura su anunciado adelante Javier punto número 11 es una solicitud de comparecencia del coordinador general de la alcaldía interesada por el grupo municipal del partido popular para que informe acerca de sus grandes líneas de actuación muchas gracias Javier como es una iniciativa del grupo municipal popular le doy la palabra para justificar el motivo de esta petición de comparecencia adelante Percival muchas gracias señor presidente agradezco también al señor Murgui su intervención anterior porque ha quedado clara una cosa y es que él cree que los demás están para dar explicaciones pero ellos no están para dar explicaciones yo discrepo profundamente de eso yo creo que ustedes como todos los demás están también para dar explicaciones dicho esto señor Cueto bienvenido le doy la bienvenida a esta comisión lleva ya usted pues unos cinco meses yo creo que es bueno para el control del gobierno que conozcamos las grandes líneas de su responsabilidad y por eso hemos pedido esta comparecencia en estos meses ha servido también para demostrar que es usted un coordinador con un perfil alto distinto a los de coordinadores pasados que optaron por trabajar más en la sombra esto se ve en distintas vertientes por un lado en su agenda tiene usted una agenda pública más pública o más nutrida digamos que los de anteriores coordinadores y también tiene usted hace usted declaraciones públicas pues relativamente frecuentemente y no sólo es que cuando da esas entrevistas a medios de comunicación bueno pues fija posiciones políticas es que también se mete usted en cuestiones tan sensibles políticamente como son la posible entrada del PSOE en el gobierno municipal esto es algo que ha declarado sobre lo que ha hablado usted esta misma semana ha hecho declaraciones públicas y además a usted le ha parecido fenomenal lo cual es llamativo porque hay otros concejales del Ayuntamiento de Madrid a los cuales les parece todo menos fenomenal que entre el PSOE en el gobierno municipal y me refiero por ejemplo al señor Sánchez Mato al concejal de Hacienda que ha hecho declaraciones públicas diciendo que él preferiría que el PSOE no entrase en el gobierno municipal entonces bueno estas declaraciones lleva a que usted pues se meta en cuestiones sensibles de calado político y se aleje un poco de la imagen de Fontanero en la sombra que se suele asociar con los coordinadores de la alcaldía por otro lado es llamativo también que le han hecho un diseño de área bastante a su medida a la medida de las de sus inquietudes personales la dirección general que se acaba de crear y de la que usted es responsable de innovación y promoción de la ciudad reúne áreas tan dispares entre sí como son los fondos europeos la cooperación al desarrollo las relaciones institucionales la promoción internacional y la participación empresarial cuestiones francamente que tienen bastante poco que ver las unas con las otras y además de esto como todos sabemos ha sido usted nombrado presidente del IFEMA algo que jamás nunca ningún coordinador había sido es a mí una de las preguntas que me gustaría hacerles por qué por qué ocurre este por qué se le han otorgado a usted todo este tipo de responsabilidades y si tiene algo que ver con la confianza que claramente la alcaldesa deposita en usted al mismo tiempo este diseño digamos muy sui generis muy heterodoxo de sus responsabilidades significa que acaba solapándose usted con otras áreas de gobierno por ejemplo en cuestiones de turismo bueno dado que hay un apartado muy importante de promoción de la ciudad fuera de nuestro país relativo al turismo pero es usted también responsable de la promoción internacional de la ciudad me gustaría que nos aclarase los métodos de coordinación para evitar los solapamientos entre las distintas áreas en lo referente a sus propias responsabilidades también es llamativo que lleve usted la nave Boeticher había una pregunta al respecto al final se ha retirado pero bueno francamente es llamativo que sea el coordinador el que lo haga y dentro de sus competencias a mí una frase que me llamó mucho la atención en el decreto de competencias que define las competencias de su área se habla de dirigir e impulsar las políticas municipales claro esto es una cosa tan amplia que quiere decir todo y nada al mismo tiempo entonces me gustaría que nos explicase sus responsabilidades exactamente en este tipo de cuestiones tan amplias de dirigir e impulsar las políticas municipales a qué se refieren en qué medida usted como coordinador está dirigiendo e impulsando las políticas de este gobierno municipal nada más gracias muchas gracias señor Manglano por tiempo de 15 minutos tiene la palabra el coordinador general de la alcaldía señor Luscueto yo te voy avisando si te parece a los 10 minutos te aviso quizá hago una explicación general y luego intentaré no dejar de contestar a las digamos cosas concretas que habéis planteado pero haré un planteamiento general quizá la vertiente del coordinador tiene en este en este diseño municipal dos vertientes muy claras una hacia dentro y una hacia afuera una es de coordinación administrativa general y otra es de contenidos concretos con presupuestos concretos por tanto es una vertiente hacia dentro y una hacia afuera la vertiente hacia dentro que tiene que ver con lo que has mencionado de dirigir e impulsar la política municipal es el impulso de las cosas que lanzan las áreas y que tienen que tener su trámite administrativo y quizá el trámite más obvio para visualizar eso es la comisión preparatoria de lo que va luego a ir a la junta de gobierno es decir se ha delegado en mí el trabajar el que los temas que van a ir los jueves a la junta de gobierno pasen los martes por la comisión preparatoria dirigir e impulsar significa eso es decir un control un seguimiento una coordinación de falta este papel la pasa por la intervención esto estaría con la asesoría jurídica puede pasar o puede no pasar que pasa con este tema más que nada es eso no es que yo tenga la iniciativa política que obviamente no sino simplemente el seguimiento de toda la maquinaria toda la fabricación administrativa de lo que luego acabará llegando a las decisiones que tome la junta de gobierno es casi un seguimiento y una supervisión de cómo van las cosas más que decidir qué cosas que obviamente eso es de cada área como no puede ser de otra manera esa parte interna tiene a su vez un componente digamos de varias cuestiones que no son de gran volumen administrativo pero que son de relaciones institucionales por ejemplo trabajar las cuestiones que vienen y van del defensor del pueblo consejo consultivo reclamaciones de la Unión Europea son cosas de poco volumen y que podían estar en otras áreas pero que se ha entendido que como pueden afectar a varias áreas era razonable tenerlas en el ámbito de la coordinación porque quizá lo que define más bien qué es eso de un coordinador es lo que afecta a varias áreas lo que puede ser de varias áreas y que conviene que alguien las reúna en un único acto o una única forma de gestión eso en la parte interna en la parte externa si tuviéramos que poner un titular y yo creo que por la razón de que se haya puesto bajo el manto de la coordinación varias cuestiones es la promoción exterior de la ciudad lo que es quizá coordinación cooperación al desarrollo no sería tanto eso el resto de las cuestiones IFEMA o mi papel en Madrid destino van en esa índole es decir tener la capacidad de hacer cosas que vayan en pro de la promoción de la ciudad de Madrid en ese sentido la incorporación de la asociación de participación empresarial el foro de empresas por Madrid la aportación que hemos heredado de vuestro anterior gobierno que es un muy buen yo creo que un muy buen invento estamos intentando hacerlo crecer no muchísimo sino un poco más y que esas empresas no hagan como se había trabajado en los últimos tiempos de aportaciones de 30.000 euros para hacer cosas que fueran buenas para Madrid arreglar tal fuente o hacer tal recorrido sino trabajar conjunto en algo que verificiando a la vez a la ciudad al ayuntamiento y a las empresas promocione Madrid en el exterior por esas cuestiones tengo yo un cierto protagonismo o una cierta coordinación de temas como intentar traer el año que viene los premios de Bollywood a Madrid que pinto yo si eso debería ser un ámbito más de turismo o un ámbito más de cultura por la parte que tenga de poner a Madrid en el mapa partimos de la base de que a diferencia de otras ciudades españolas que lucen más que lo que hacen Madrid hace mucho más de lo que luce y por tanto hay un gap ahí yo creemos importante de presencia pública de presentación y de participación de Madrid en los grandes foros internacionales y por ese sentido el tener la coordinación de participar en redes como Eurocities como CGLU o como la red de impulso o la red de ciudades inteligentes ese tipo de cuestiones es que está haciendo Madrid para relacionarse con otras y posicionar Madrid dicho así a nivel muy general entonces ya entrando en cuestiones concretas para qué valgo y qué tengo que hacer el año que viene en las grandes líneas en lo que es la parte que no es de coordinación interna que eso es el día a día lo primero tenemos que poner en marcha conseguir fondos de la Unión Europea de los fondos FEDER ya sabéis que la Unión Europea exigió a Hacienda que mil millones de euros del FEDER lo gestionen las ciudades para ello exige que se haga una estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado la visa empezó a hacer vosotros la estamos rematando esta semana y yo creo que se os mandó el documento en sus últimas redacciones estamos ultimando la incorporación de todas las aportaciones de sindicatos universidades federaciones de vecinos todo el que tenga una aportación sobre A el diagnóstico de cómo está Madrid y B cómo gastar bien ese dinero la hipótesis nuestra es de máximos que es conseguir que la Unión Europea a través del Ministerio de Hacienda en la convocatoria que se sacó hace unos días nos den 15 millones para lo cual nosotros tenemos que gastar 30 ese sería un primer momento de fondos europeos puesto que ya Madrid no es prioritario en los fondos que recibe España pero además nos vamos a presentar a los que saque la Comunidad de Madrid porque tiene unos fondos muy importantes por tanto en materia de fondos europeos tenemos que tener los fondos de la DUSI tenemos que tener los fondos de los convocatorios de la Comisión de la Comunidad de Madrid y tenemos que ir y se ha ido poco la verdad o nos gustaría ir más a ir a fondos de cooperación directamente desde Bruselas de proyectos que se sacan para ciudades ese es un primer bloque de fondos europeos si queréis luego podemos profundizar más en el tema de fondos europeos en el segundo bloque de relaciones institucionales tiene mucho que ver con qué pinta Madrid en el exterior el que yo esté participando por delegación de la alcaldesa en todas las casas de américa casa árabe casa sefarad el consejo hispano indio consejo hispano japonés en fin todas esas cuestiones que pueden estar en un lado o en otro si lo que se hace en esos consejos y en esos foros tiene que ver con una cosa que afecte a varias áreas yo lo distribuiré o me alimentará en cada área pero la cosa es que alguien coordine la presencia de Madrid en todo ese tipo de cuestiones y como os decía en la tercera subdirección que está a mi cargo que es la participación empresarial pues el foro de empresas por Madrid y otras cuestiones estamos intentando potenciarla sobre todo en qué rankings debemos estar que hoy no estamos cómo trabajar mejor para estar en esos rankings internacionales cómo hacer muy buenos estudios de promoción y eso no sólo con un dinero que podemos poner que eso está bien sino sacando todo el partido de lo que es mucho más que el ayuntamiento que es la ciudad de Madrid las empresas de Madrid todo el potencial que tienen cuando lo juntamos es brutal es brutal no es sólo lo que el ayuntamiento haga que es una pequeña parte sino que hay un tejido social y económico y empresarial en Madrid brutal para hacer cosas por tanto ponerlo en valor y ser capaz de juntarlo para darle contenido eso podría ser una cosa muy importante y la cuarta cuestión que podía estar en cualquier área efectivamente que es la parte de innovación con una patita que es International Lab o Naveboe Teacher las cuestiones de innovación pueden ser pueden estar en el área de economía en el área de empleo pueden estar en muchos sitios de hecho al principio estuvieron hasta que hemos decidido que puede ser más interesante no sólo porque yo haya estado cuatro años en I más D y pueda aportar algo que eso es marginal sino porque la innovación que el ayuntamiento puede causar es transversal nosotros tenemos planteado en los presupuestos del año que viene un proyecto muy ambicioso de compra pública innovadora que es un tema muy importante que la ciudad de Madrid compre innovación y en ese sentido puede ser de medio ambiente puede ser de movilidad puede ser de varias áreas por tanto de lo que se trata es de que aquello que afecte a varias áreas pueda ser coordinado en un único sitio la nave Boeticher aunque se ha retirado la pregunta y en su momento pues cuando se replantee abundaremos en toda la información es un grandísimo proyecto me parece que en el mes de marzo se recibieron las obras definitivamente es muy complicado ponerlo en marcha hay un reglamento que el pleno ha aprobado de cómo debe gestionarse y desde luego nuestra vocación es ponerlo en marcha con los parámetros de configuración que están ahora mismo pintados que son dedicarlo a la innovación juntando lo que sea una innovación planteada desde el ámbito del ayuntamiento a nivel global como las aspiraciones que los vecinos del distrito de Villaverde ya han planteado a través de la Junta Municipal y su concejal que tiene ya muy trabajado ese tema no nos gusta mucho y si fuera posible nos gustaría cambiarlo pero eso ahora mismo todavía no lo hemos hecho la convocatoria que salió en el mes de mayo que se restringía a empresas que tuvieran un volumen de facturación de 50 millones de euros que son las únicas que pudieran entrar en el Boeticher la verdad es que no nos gusta primero porque si hubiera grandísimos proyectos que lo pusieran en marcha pues fenomenal pero no es el caso por tanto igual hay que rehacer esa convocatoria y abrirlo a pymes y a otras iniciativas porque haber puesto el límite en que solo las empresas que tengan 50 millones es un modelo a lo mejor hubiera estado bien que grandes empresas tractoras instalen ahí grandes proyectos pero no pero no sé si va a ser posible y desde luego deja fuera otro mundo de iniciativas de emprendedores y de viveros que puede ser interesante eso Luis llevas 10 minutos vale eso en cuanto a nivel general entrando ya en las cuestiones que has mencionado declaraciones políticas pues igual meto la pata y no tenía que meterme en estas cuestiones porque no me competen y si alguien me pregunta digo mi opinión pero si eso va a comprometer el ayuntamiento pues intentaré ser mucho más prudente porque yo no represento más que un ámbito técnico y por tanto no político por tanto intentaré y si me lo recomendáis así toma buena cuenta de ello no meterme donde no me llaman en cuestiones como entrada o no del partido socialista en el ayuntamiento que es una opinión personal y participe en cierta medida en la gestión del acuerdo de investidura por la parte que me encargaron pero poco más con lo cual tienes toda la razón que no me compete meterme en estas camisas respecto de los posibles solapamientos siempre cabe la verdad es que un organismo tan complejo como el ayuntamiento es perfectamente posible que haya solapamientos y solo con buena voluntad y coordinación y a gente que se lleve bien y se hable y no se haga faenas pues es factible que eso funcione bien en el caso del turismo en concreto tuve cierto interés en estar en el consejo de administración de Madrid destino y también por esa vía estar presente en un proyecto que vosotros impulsasteis que nos parece que está bien con algunos retoques que es la TM la asociación del turismo de Madrid para que lo que tenga que ver con espacios feriales y ahí lo ligo con IFEMA tenga Madrid proyección ¿qué pinto yo en IFEMA? ¿pinto algo en decidir algo en Bisutex o Fruit Attraction o ARCO? no pinto en la promoción de Madrid a través de un instrumento tan potente como IFEMA si va a tener o no como acaba de hacer una pequeña incursión ARCO-Lisboa pues ya promocionamos Madrid allí a través de un instrumento tan potente como es ARCO y a través de IFEMA si se siguen haciendo como se han hecho ferias en Chile o se va a hacer una en Egipto que es una cosa muy potente eso es promoción de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid le interesa que ese instrumento tan potente que gestiona que factura 80 millones duros de los años y que tiene una enorme capacidad de promoción exterior esté vinculada y esté relacionada con temas de la promoción de Madrid en el exterior y eso es por lo que yo estoy y si no no tendría ningún sentido yo creo que he contestado a las cosas que me habías planteado muchas gracias Luistas ha tenido muy bien al tiempo vamos a dar la palabra a los distintos grupos para su turno de intervenciones comenzará por el partido por Ciudadanos Partido de la Ciudadanía Silvia Saavedra por tiempo de 10 minutos tiene la palabra buenos días señor Cueto muchas gracias por sus declaraciones Ciudadanos entiende la coordinación general de la alcaldía como un apoyo a la alcaldesa una función de actividad institucional como gestión de fondos europeos y como cooperación como han dicho ustedes pero y hasta ahí bien pero no nos gusta que coordinación general de la alcaldía se haga cargo de materias que comparten parte con otras áreas de gobierno como el tema del foro empresarial el tema de las ciudades inteligentes son materias que comparten con otras áreas como el área de economía y así se pierden sinergias se pierden conocimientos específicos puede haber falta de coordinación tampoco nos gusta y estamos muy desacuerdo Ciudadanos no le gusta la organización y la estructura que le han dado al Ayuntamiento de Madrid porque de seis áreas de gobierno han pasado ustedes a nueve áreas de gobierno de una coordinación general han pasado dos coordinaciones generales y entendemos que eso no es contención del gasto público la contención del gasto público es una medida que están aplicando todas las ciudades tanto españolas como europeas y ustedes en cambio no están llevando a cabo una medida de contención de gasto público hay que eliminar puestos directivos hay que eliminar órganos para que el dinero vaya a los ciudadanos y en este caso para que vaya a los madrileños y en principio han empezado ustedes mal se lo tengo que decir ya entrando sobre la materia tenemos que señalar que no hemos visto coordinación en el tema de las medidas de contaminación atmosférica ustedes no no han tenido coordinación ni con los ciudadanos que no sabían si se iba a cortar el tráfico si se iba a cortar el tráfico si se iba a prohibir el aparcamiento y que a las nueve de la noche o a las diez se enteraron algunos otros no de que se habían establecido restricciones en la circulación como consecuencia de la contaminación atmosférica pero también estamos de acuerdo en que no había coordinación con otras administraciones públicas porque obviamente esto influye en el transporte público y la comunidad de Madrid tiene competencias tiene las competencias sobre el metro de Madrid debería haberse informado la comunidad de Madrid en relación a la materia pues de empresarial participación empresarial tenemos que decir que desde su desde su coordinación lo que tienen que hacer es incrementar la competitividad incrementar las oportunidades económicas sociales porque entendemos que el empleo quienes crean empleo no son las administraciones públicas no son los sindicatos no es la agencia para el empleo quienes crean empleo son las empresas y para ello hay que crear un ecosistema en que las empresas estén cómodas y quieran establecerse en Madrid quieran venir a Madrid para establecerse o quieran mantenerse en Madrid las que están y si ustedes suben los impuestos lo que van a hacer es que las empresas salgan de Madrid y que se genere un círculo vicioso de forma que cada vez haya menos empresas y haya que volver a subir los impuestos esto es en definitiva un callejón sin salida respecto al tema de las ciudades inteligentes hemos visto que hay un fondo de fomento que han presupuestado ustedes pues que no figuran inversiones concretas usted tiene que llamar al orden a sus concejales y se tiene que ver qué inversiones se van a realizar en cada una de las áreas de gobierno respecto a la innovación en todo caso el ayuntamiento de Madrid y se lo digo y Ciudadanos se lo dice debe ser un agente económico y un catalizador de la cultura de innovación por ello queremos que ponga orden en el ámbito de las ciudades inteligentes la nave Boiticher el tema de moda que lleva 13 años cerrada queremos saber qué se va a hacer con ella nos ha dicho que se ha aprobado un reglamento esperemos que se le dé uso pronto un uso un uso de innovación que se cree un ámbito de innovación en que convivan los madrileños las empresas y las universidades entendemos que es muy bueno para el distrito de Villaverde que es un distrito que tiene muchas en el que hay muchas personas afectadas por la brecha digital también en el programa de innovación echamos en falta un programa de innovación con la agencia para el empleo para que esas personas que estén desempleadas y que tengan dificultades de insertarse en el mercado laboral se les ayude a superar su falta de información digital su brecha digital en cuanto a los fondos europeos los fondos europeos efectivamente tiene un departamento estupendo que conoce los fondos europeos que los gestiona que los capta que realiza un seguimiento pero también le decimos tiene que ilustrar a los concejales de forma que este seguimiento de los fondos europeos se produzca por todos los concejales de las áreas de gobierno y todos los concejales de los distritos que haya un seguimiento también desde la oposición vamos a hacer un seguimiento para que no se pierdan oportunidades porque es necesario tener ingresos hay mucho gasto es necesario tener ingresos pero nosotros queremos que ustedes sean más ambiciosos y no se limiten solo a los fondos de la unión europea sino también a fondos de otros países de fuera que no estén dentro de la unión europea nos parece que hay que ser ambicioso y se puede mucho más mucho más por los madrileños en el ámbito de las relaciones internacionales muchas consultoras situan a madrid como quinto centro de influencia económica a nivel mundial quinto centro pues bien se han celebrado las elecciones y muchos han empezado a dudar muchos inversores han empezado a tener dudas respecto a si invertir en madrid o no entonces ustedes tienen que dar una imagen fiable tienen que dar una imagen de un ayuntamiento de madrid que va a cumplir con sus obligaciones una imagen de un ayuntamiento de madrid que va a cumplir la ley deberá poner en orden a los concejales para que no hagan declaraciones en twitter o a los medios diciendo que no van a pagar la deuda por ejemplo o que no les van a permitir rodar un anuncio a no sé qué empresa porque tiene sesgo ideológico porque ha hecho no sé qué eso no se puede permitir tenemos que atraer a las empresas también respecto a los aeropuertos el aeropuerto los ingresos por el aeropuerto representan un 10% del PIB entonces queremos saber si se ha reunido usted con la comisión de los aeropuertos también si hay un plan de internacionalización respecto a los aeropuertos en Madrid y si además va a hacer caso a las competencias de turismo porque turismo ha sido un departamento que vino y se fue el turismo representa el 7% del PIB de Madrid entonces queremos saber si va a haber una coordinación y un plan con los aeropuertos de Madrid que esto suponga ingresos para Madrid esperemos que sí respecto al foro de las empresas queremos decir que la anterior legislatura no hizo mucho sobre la materia empezó el camino entonces esperamos que aprovechen ese camino en el ámbito de los patrocinios en el ámbito de los foros pero que también ustedes sean eficaces y que realicen inversiones concretas que generen también dinero y tampoco foros o palabras bonitas sino que también haya medidas eficaces que generen ingresos para Madrid que los madrileños lo que quieren es poner menos dinero y lo que queremos todos obviamente entonces yo señor Soto digo señor Cueto perdón deseo que usted pueda lograr los objetivos que ha relatado objetivos que ha relatado de forma técnica que le agradezco y con rigor pero Madrid no está ni mucho menos a la vanguardia de las ciudades europeas y necesita un fuerte impulso y hay que mirar hacia adelante y no hacia atrás como ha ocurrido con muchas declaraciones y muchas indefiniciones de los miembros de gobierno o sea que espero señor Cueto que usted ponga orden ponga orden en esta organización heterogénea del ayuntamiento de Madrid muchas gracias muchas gracias Silvia tiene a continuación la palabra por el grupo municipal socialista purificación causa pie adelante bueno buenos días la verdad es que creo que es importante esta comparecencia porque efectivamente hay temas fundamentales que dependen de usted yo creo a mí me gustaría de los temas que bueno que ha comentado hacer algunas reflexiones con algunas cuestiones bastante concretas en primer lugar sí que a ver nos preocupa un poco volviendo al ámbito de la cooperación internacional que que no que no hay no vemos figurada una estructura administrativa que realmente esté dentro de ese ámbito es verdad que hay políticas que yo creo que está bien que sean transversales y que es bueno además que sean políticas transversales que no estén situadas en un área específica sino que estén ubicadas en áreas que tienen vocación de transversalidad en el ayuntamiento o en un espacio y en este caso está claro que la alcaldía es el espacio pero es verdad que a veces nos falla y en el tema de la cooperación sí me gustaría conocer cómo se va a estructurar políticamente y administrativamente la política de cooperación volviendo un poco al tema que teníamos con anterioridad es verdad que hay otros aspectos a los que ha hecho usted referencia que para nosotros también son muy importantes sin duda la promoción de la ciudad de Madrid en el exterior con todas sus posibilidades y potencialidades básicamente que la promoción exterior también nos sirva para enriquecer Madrid para generar riqueza en Madrid para generar bienestar en Madrid si nos preocupaba y vemos nos agrada ver la voluntad de recurrir a fondos de la Unión Europea abrir Madrid también en cuanto a gestión compartida de proyectos en el contexto de la Unión Europea que hasta ahora lo echábamos en falta en los últimos tiempos además no solo es un problema de buscar financiación para Madrid también es un problema de compartir proyectos con otras ciudades del mundo y de Europa y con otros espacios del mundo y de Europa y en ese sentido eso nos parece muy importante y efectivamente pensamos que Madrid tiene mucho mucho que recibir y también mucho que aportar yo además le invitaría a que en esa en esa proyección y en esa búsqueda de fondos en la Unión Europea también lo hiciéramos de la mano de empresarios de sindicatos de organizaciones sociales es decir que hagamos que sea el conjunto de la sociedad madrileña quien establezca esos lazos con la Unión Europea y quien también se aproveche digamos por decirlo de alguna manera de la financiación de fondos como FEDER o como el Fondo Social Europeo o de otro tipo de financiación que puedan venir de otros ámbitos en todo caso si pensamos que hay que reforzar la presencia de Madrid en el exterior básicamente a través del foro que decía usted de empresas de Madrid a fin de que los empresarios de Madrid tengan espacio y el ayuntamiento contribuya a que los empresarios de Madrid puedan reforzar sus líneas de negocio de trabajo de colaboración fuera de digamos fuera de nuestras fronteras y fuera por supuesto de nuestra ciudad y también nos parece muy importante reforzar Madrid como ciudad cultural para buscar una mayor referencia y una mayor presencia de turismo en Madrid y además de Madrid como referencia cultural en todo el mundo para nosotros esto es un tema vital pensamos que si bien Madrid tiene una enorme riqueza cultural es una riqueza que no se ha aprovechado en los últimos en los últimos tiempos y que sin embargo necesitamos reforzar Madrid fuera fuera de España para que se incremente incluso el número de turistas que vienen a nuestra ciudad cada año si hay algunos temas que también me gustaría mencionarle ha comentado usted el tema del IFEMA me gustaría preguntarle si después de la información que hemos ido teniendo sobre el IFEMA y después de conocer los salarios astronómicos que se han tenido en el IFEMA la caída de la actividad que ha tenido el propio consorcio o las sospechas sobre cierto tráfico de influencias dentro del IFEMA después de conocer todo esto a nosotros nos gustaría que hubiera una auditoría del IFEMA una auditoría de los últimos años no solo del último año sino al menos de los últimos cuatro años no sé si usted tiene previsto alguna actuación en este sentido pero nos parece importante y nos parece que realmente los madrileños hemos asistido con bastante escándalo a conocer alguna información de cómo se estaba gestionando y qué gestión y qué realidad había en una institución que sin duda debería haber servido para lanzar Madrid al exterior para recibir y para promover Madrid como referencia muy importante y que sin embargo parece que se ha utilizado para otras cuestiones por lo tanto esa pregunta concreta me gustaría que me la contestara aquí si es posible y otra cuestión que tiene que ver por supuesto con la innovación antes teníamos una pregunta sobre la nave Boetiche yo pensé que podríamos también hablar de esa cuestión de ese tema aquí igual que lo hemos hablado en otros momentos en el pleno a ver nosotros pensamos que Madrid tiene que generar empleo y tiene que generar empleo a través de un cambio de modelo productivo vinculado a la innovación y para eso tenemos que tener herramientas importantes en la ciudad de Madrid por supuesto herramientas que promuevan la innovación de los pequeños emprendedores a través de viveros de empresa a través de Lab Madrid y de otro tipo de y de la promoción de ese tipo de iniciativas pero también tenemos que ser capaces de vincular lo pequeño con los grandes proyectos de innovación y los grandes proyectos de desarrollo y de creación de empresas en Madrid y la nave Boetiche nos tiene que servir para eso para enlazar el emprendimiento y la innovación con las universidades con quienes se están investigando pero también con las empresas que tienen capacidad también de traer riqueza en términos de innovación por lo tanto para nosotros es un proyecto importante porque es el encuentro nos gustaría que fuera el encuentro de eso y para nosotros debería ser parte de un gran proyecto de Madrid que lo que busca es enganchar como ciudad comprometida con la innovación con un objetivo que es crear empleo y riqueza en Madrid porque al final de eso se tienen que beneficiar los madrileños y las madrileñas y mejorar su calidad de vida bueno son creo que es verdad que usted lleva un área diversa pero un área importante y un área que puede tener conexión si es capaz y me parece difícil pero si es capaz de unir cada una de esas patas que usted ha mencionado y de al final conseguir que esa proyección en el mundo de Madrid tenga que ver con la cultura con la innovación pero también con los derechos humanos como les decía respecto a la cooperación y de que eso al final tenga una referencia en Madrid en la mejora de la calidad de vida y el empleo y la situación de los madrileños y las madrileñas muchas gracias doy la palabra Percival Manglano del Partido Popular muchas gracias muchas gracias por sus respuestas bastante concretas y cumplidas señor Cueto yo primero querría hacer referencia a algo que acaba de decir la señora portavoz del Partido Socialista cuando le ha invitado a hacer una auditoría del IFEMA supongo que nos lo va a confirmar ahora mismo pero bueno las cuentas del IFEMA ya están auditadas por un auditor externo esto no es algo que se tenga que esperar ahora hacer sino que se han auditado todos los años y no sé si lo que propone el Partido Socialista es hacer una de estas auditorías ciudadanas que tanto parece gustar a algunos pero en todo caso la auditoría se ha hecho y se ha hecho cumplidamente y además me gustaría resaltar también el hecho de que las cuentas del IFEMA están bastante saneadas tiene una deuda muy baja y esto contrasta con la situación de otras ferias españolas en particular con la feria de Barcelona que por ejemplo la quiebra aquí en la quiebra de Spaner hace unos años pues le produjo un quebranto de varios millones de euros puesto que se había metido en lo que nunca se tendría que haber metido que es la financiación de una empresa privada como era Spaner bueno dicho esto me gustaría incidir en algo en lo que se ha incidido antes y creo que con razón que es que es su hercúlea tarea de de coordinación esto esto es particularmente difícil en este ayuntamiento dado que los concejales vienen de partidos distintos tienen motivaciones políticas distintas opiniones muy distintas y a mí francamente lo que lo que si me permite la expresión la imagen que viene a la cabeza es que es usted el principal pastor de gatos de este ayuntamiento es decir que tiene que pastorear todos los gatos todos los gatos de que son sus concejales dicho con todo el respeto evidentemente y y que es una imagen es una imagen matafórica no está es una expresión inglesa de pastorear gatos y bueno dado que estamos en Madrid yo creo que lo podemos usar apropiadamente por respeto a los gatos sí que somos 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 todos gatos bueno gatos y gatas sí bueno dicho esto pues su labor es muy importante en esto y me gustaría centrarme en una cuestión de coordinación que me parece particularmente importante que es la de descentralización de las a las juntas de gobierno cuya responsabilidad directa es del señor es del señor perdón de distrito sí de juntas de distrito cuya responsabilidad directa es del señor Murgui pero que entiendo que implica también una coordinación bueno pues de todo el ayuntamiento vemos que esto bueno pues se han hecho varias preguntas en esta comisión y los no sabemos muy bien qué plazos están considerando vemos que los avances bueno pues son escasos contrariamente por ejemplo al señor Soto que nos trae hoy una ordenanza trabajada y en fin por eso se lo he elogiado antes en lo que se refiere a otras áreas y en particular a la de descentralización pues francamente pocos avances estamos viendo y en su labor de coordinación que entiendo que esto entrará dentro de sus responsabilidades me gustaría saber qué está pasando también me gusta aunque hablaremos de ello en el debate de presupuestos sí que me gustaría adelantar alguna pregunta en relación a algo que usted mismo ha hecho referencia en los presupuestos que se han hecho públicos hasta ahora pues como usted bien dice se hace una subvención nominativa a la Academia India de Cine para traer este festival que es una subvención muy cuantiosa es un millón de euros estamos hablando de muchísimo dinero si no me falla la memoria es la subvención nominativa más importante que hay en todo el Ayuntamiento de Madrid y sin embargo se han quitado las subvenciones nominativas a las asociaciones de víctimas del terrorismo que eran de una cuantía bastante inferior en torno a 100.000 euros me gustaría que nos explicase por qué por qué se ha tomado esta decisión por qué se puede ser tan generoso con una Academia India de Cine y sin embargo ser cicatero con las asociaciones de víctimas del terrorismo y por último dentro de de este solapamiento también de responsabilidades usted es responsable de las relaciones internacionales y de cooperación pero la secretaria general de la UCI es la señora maestre y me gustaría traer una cuestión a colación no sé en qué medida ha sido usted responsable o ha estado involucrado en esta cuestión pero sí que me parece relevante que tiene que ver con el nombramiento del nuevo director general de la UCI que es que fue es el coordinador de ahora en común en Córdoba fue director general de la ONG FAMSI y según un medio de comunicación la FAMSI fue requerida por la Diputación de Málaga para que devolviese 265.000 casi euros que habían sido gastados irregularmente en viajes hoteles de lujo mariscadas por ejemplo en la cigala de oro de Sevilla y bebidas alcohólicas es decir que esta persona viene con una gestión cuestionable por decirlo educadamente qué opinión le merece este hecho y en qué medida ha tenido usted conocimiento de ello hasta ahora muchas gracias muchas gracias señor Manglano para la contestación del comparecimiento tiene 10 minutos Luis si quiere este aviso a los 8 a con 5 bien adelante bueno pues empezando por las hasta 13 cuestiones que he apuntado de la intervención de la representante de Ciudadanos bueno hay una primera cuestión que yo querría hacer con carácter general la vis expansiva de la palabra coordinación es peligrosa porque como esperáis de mí que coordine todo vais daos quiere decir que no es posible esto es imposible coordinación es en los términos que lo he explicado al principio primero me chirría tantísimo lo de sus concejales porque en absoluto son mis concejales sino que yo soy un órgano directivo de un ayuntamiento que tiene concejales con áreas de gobierno que gestiona por lo tanto la palabra coordinación como que parece un bálsamo que va a ser capaz de que nada se salga de madre y hablar con la Comunidad de Madrid hablar con la MT no es el caso no se puede esperar de mí que haga eso el área de medio ambiente tendrá que coordinarse directamente sin pasar por mí con el equivalente de la Comunidad de Madrid o su homólogo es decir como burocratizáramos en que nada de lo que salga del entrenamiento tuviera que pasar por mí sería por el remedio que la enfermedad por lo tanto la capacidad de decir oiga usted no está coordinando nada no coordinaré nada en los términos que os he explicado que es mi reducido ámbito de lo que llamamos coordinación porque la palabra es muy expansiva por lo cual espero que nadie me pida que sea el coordinador de todo lo que ocurra en el ayuntamiento porque sería yo creo que un diseño malo esperar de mí eso eso con carácter general antes se hablaba de que la participación empresarial y que buscáramos la competitividad y que el empleo lo hacían las empresas bueno se puede llamar solapamiento porque uno no tiene claros los límites y es verdad que no siempre se tienen claros los límites pero el área de hacienda y el área de economía es la que tiene como cometido y si os leéis los estatutos y los decretos de estructura eso es competencia del área del ayuntamiento lo único que tengo yo que ver en la materia de participación empresarial es que las aportaciones de las empresas en el foro de empresas por Madrid sean utilizables para la promoción de Madrid en el exterior en los términos que he dicho antes pero no recae en mí sino en el área de hacienda fomentar y eso son decisiones de mucho calado sobre si el IVI o no el IVI o cosas así el hecho de que Madrid sea competitivo eso es un área que le compete a hacienda absolutamente respecto de que aclaremos qué inversiones se van a hacer en las ciudades inteligentes pues desde luego que sí yo creo que algunos de vosotros estaríais en la comparecencia que hizo la alcaldesa sobre ciudades inteligentes al poco de llegar donde deploraba mucho gastarse 14 millones de euros en Madrid inteligente para que tuviéramos la constancia de que Madrid estaba sucio tecnológicamente cuando lo sabíamos sin gastarnos 14 millones de euros es decir el planteamiento dicho de forma muy general de hacienda inteligente no es sembrar de cacharrería a las ciudades por mucho que a las empresas que las venden les encante es un hacienda inteligente aquella que recicla sus residuos es un hacienda inteligente aquella que controla sus flujos de tráfico es un hacienda inteligente aquella y en eso creo que todo el mundo reconoce que el anterior ayuntamiento hizo cosas extraordinarias en esa medida como por ejemplo la sustitución de bombillas por LED que ha sido emblemática y por tanto el hacienda inteligente es prestar los servicios que los ciudadanos nos piden al mejor coste posible y haciendo que las empresas que lo prestan luego lo vendan en el resto del mundo y cojan a Madrid como referencia el hacienda inteligente no es ser capaces de saber usted está aquí gastándose 14 millones porque eso ya lo sabemos que estamos aquí por lo tanto hacienda inteligente es muchas otras cosas de lo que ahora está de moda llamar hacienda inteligente pero por ejemplo pasar de los pilotos a los proyectos es muy importante vosotros habéis hecho cosas muy interesantes en materia de baldosas que absorben NO3 parece ser que el CO2 no hay quien lo absorba solo se diluye por vegetación y etcétera pero el nitrógeno el nitrógeno sí es colmatable sí es absorbible y por tanto las pequeñas experiencias que se han ido haciendo donde el edificio el BBVA en las tablas y en otros sitios eso hay que escalarlo y si funciona y ahora estamos yo creo que en la fase de comprobar que eso funcione hay que meterlo en los pliegos obligatorios de que toda baldosa que se instale absorba NO3 pasar de los pilotos a los proyectos es un reto de ciencia inteligente gracias a que alguien ha hecho los pilotos alguien puede hacer luego los proyectos pero lo que nos toca ahora es hacer cuestiones en ese estilo la iniciativa que tuvisteis de las bicis eléctricas es un desastre como funciona pero es muy buena idea al impulsarlo es un éxito y lo que ha sido es una incapacidad de la empresa de gestionar ese éxito pero hay que explotar eso bien y hay que sacarle partido eso es un accidente con movilidad también hemos puesto en marcha un proyecto que venía de antes y que ha salido fenomenal o creo que va bien que es el tema de coches eléctricos y más proyectos que están viniendo porque va en la índole de los tiempos y los inversores hacen esas apuestas y Madrid ha sido muy favorable a que eso ocurra y que bien que eso ocurra porque nos ponen el mapa ese tipo de cosas son de ciencia inteligente lo que nosotros hemos planteado allí es y cuando tenga creo que el día 2 hay que hacer una comparecencia de presupuestos ya si queréis lo detallamos más es un proyecto súper bonito de que la compra el vector de compra no la subvención que es lo clásico que uno financia a las empresas innovadoras sino mediante contratos se puede encargar innovación desde el propio ayuntamiento pues imaginaros un sistema que identifique la contaminación acústica en terrazas que elimine el ruido de alrededor si eso no es posible encarguemos que exista si seamos capaces de hacer bueno x cuestiones que sean importantes para las necesidades de los madrileños eso es la ciencia inteligente varios me habéis vuelto a mencionar lo de la nave Boetichen bueno ahora cuesta x dinero ponerlo en marcha porque se recepcionan las obras pero hay que ahora cuesta casi un millón de euros acabar de poner los asientos de los auditorios los equipamientos que son necesarios es un edificio maravilloso que costó 30 millones de euros hacerlo que hay que sacarle partido cuyo mantenimiento es una barbaridad lo que cuesta esto casi cuesta un millón de euros al año mantenerlo entre seguridad limpieza mantenimientos etcétera luego hay que tener claro que eso va a ser un proyecto de coste para el ayuntamiento de inversión y de fomento de la actividad económica pero no de rentabilización porque eso como tantos servicios hay que dar un servicio y hasta ahora las ofertas que el anterior gobierno y la actual ha hecho de que una empresa haga un gran proyecto ahí pues no es evidente que salga no es evidente que venga una gran multinacional y primero que tampoco es evidente que ese equipamiento de la ciudad se quiera dar a una multinacional sino que tenga que vertebrar muchas más cosas aunque bienvenido un gran proyecto que tire de los demás yo creo que en ese sentido Madrid como decía antes tiene muchas más cosas de las que luce no sé si ayer alguno habéis visto seis minutos ayer visteis que la reina de Jordania tuvo el interés en visitar el Media Lab Prado eso es muy importante porque podría haber visto el Campus Google que es también una cosa estupenda que hay en Madrid pero tuvo interés en visitar Media Lab Prado que es una cosa extraordinaria que está ocurriendo en Madrid muy interesante por lo tanto absolutamente volcado a cosas de esas pues voy rápido que si no no contestaré a los demás por supuesto encantado de que esa ambición en fondos europeos la ampliemos no solo a la Unión Europea sino a otros ámbitos contesto también lo que decías tú tenemos una subdirección general de fondos europeos nitidamente dedicado a fondos europeos y a cooperación y desde luego no es solo una subdirección la que va a sacar la cooperación de Madrid tenemos que reunir ese foro y tenemos que concitar como decías tú antes el apoyo de todas las instituciones y tejido académico empresarial asociativo etcétera las ONGs por supuesto pues son las especialistas pero quizás no solo del tema aeroportuario el ayuntamiento a través de Madrid destino está en las comisiones de rutas claro que está muy interesado es extremadamente interesante nos lo anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores el otro día que se va a abrir una línea Shanghái-Madrid eso es importantísimo además de la de Pekín lo de Bollywood en esas estamos entre otras cosas porque nos dicen y creemos que eso lo puede apuntalar que Air India va a abrir por fin una línea Delhi-España no se sabe si vía Italia-Barcelona o Italia-Madrid y nosotros nos encantaría claro que fuera Madrid eso es brutal porque ahora hay un volumen importantísimo de gente que no viene a Madrid porque es un rollazo tener que ir a París o a Londres y que no tiene vuelo directo y Iberia no lo quería hacer y Air India parece que lo va a hacer un proyecto como este es muy importante y ya si queréis lo menciono Bollywood Bollywood cuesta muchísimo dinero claro que sí lo que nos dicen estos que cuesta vale 8 millones de euros organizar esto aquí el ayuntamiento ha puesto 1 y quiere conseguir otros 7 si es que vale menos pues a lo mejor 5 o 6 de otras instituciones y empresas privadas creemos que puede ser buenísimo para Madrid y que puede apuntalar que se tome la decisión de abrir esa línea en diciembre del 2016 pero por ejemplo eso nos gusta muchísimo más y eso es una decisión discutible que los 7 millones y medio de euros que nos cuesta que heredamos de vuestro anterior equipo el Open de Tenis de Madrid a los madrileños les cuesta 7 millones y medio de euros cada año montar el Open de Tenis que se le paga a la organización y tal pues a mí me gustaría muchísimo más tener muchas cosas y no solo el Open de Tenis siendo estupendo tener el Open de Tenis pero quizás un coste muy grande en vez de 7 millones y medio que le pagamos al señor Tiria para hacer el Open de Tenis pagar 8 que no lo queremos pagar queremos pagar solo uno y conseguir los otros 7 pues nos parece muy importante para la ciudad de Madrid ¿no? más cosas la inversión y que no asustemos a los inversores si veis los datos que da Invest in Spain y Invest in Madrid la verdad es que por lo menos en inmobiliar en real estate es brutal la inversión que hay en Madrid es tremendo la capacidad de atracción que tiene Madrid como ciudad de inversión yo creo que hace muchísimo por Madrid el haber desatascado operaciones algunas iniciadas por vosotros que estaban paradas como por ejemplo lo de Canalejas o por ejemplo lo de Princesa del edificio de Plaza España que tiene vamos está absolutamente muy bien encaminado y esos son signos potentísimos de mensajes de que aquí se puede invertir aquí hay seguridad jurídica aquí los proyectos no se atascan etcétera ojalá todos los demás que hay con el acuerdo de la nueva corporación y los nuevos esquemas se puedan desatascar pues son operaciones claro que sí importantes pero eso sí son signos muy importantes de atracción de inversiones y lo que sí que os puedo asegurar es que a la alcaldesa le están llegando como le hubiera pasado a otro alcalde que hubiera venido muchísimos proyectos porque está habiendo muchísimo interés en la actividad de Madrid eso claro que sí el tema de IFEMA el tema de IFEMA anteayer con la Comunidad de Madrid con la Cámara de Comercio y con y con la Fundación Montemadrid llegamos a ultimar los nuevos estatutos están a punto de cerrarse ya muy satisfactoriamente con la supresión de órganos que no eran necesarios quedando solo dos la Junta Rectora y el Comité Ejecutivo la supresión de cargos cobrando el Comité Ejecutivo que hasta ahora lo desempeñaba con un cargo retribuido Luis Eduardo Cortés que muy de absolutamente forma pues yo podría decir que muy elegante ha puesto su cargo a disposición de los nuevos órganos de IFEMA y su director exactamente igual pues serán sustituidos por un empresario de prestigio que no cobrará por ello y así figuran los estatutos y el nuevo directivo el nuevo director ejecutivo de IFEMA tendrá un sueldo lo más alto que podamos tener que sea razonable para traer al mejor profesional que podamos con una enorme parte de su sueldo vinculada a objetivos queremos que tenga muy buen sueldo no me duelen prendas en que sea lo mejor que podamos vinculado a objetivos pero desde luego con una selección via Headhunter que es lo que hemos acordado y muy profesional tienes toda la razón Luis un segundo solo IFEMA tiene cero euros de deuda y tiene una cosa muy importante y es que a diferencia de otras ferias del mundo recibe aportaciones públicas cero para conseguir sus ferias otras ferias incluidas algunas en España son con dinero que se le inyecta y desde el Estado también no solo desde los órganos de allí por tanto yo creo que es muy meritorio lo que está haciendo y desde luego el empuje que le queremos dar es potentísimo y queremos que sea muy importante y desde luego fíjate que el problema de IFEMA no es de auditorías ni de dinero el problema aparte de estas discusiones sobre sus sueldos y sobre su organización es la eterna y polémica y dificilísima resolución de cómo se gestionan si va a tal o cual galería si se acepta o no a tal si hay unas decisiones del día a día que son muy discutibles pero las cuentas no están no están están auditadas y oye si hay alguna cuestión que sale no dejaremos ni un minuto de mirarla por supuesto pero están auditadas y el tribunal de cuentas las ha visto en fin en principio el problema de IFEMA no es de cuentas son de decisiones que serían cuestionables está el dinero legalmente está gastado si es cuestionable ese gasto seguro que sí seguro que sí y por tanto si hay una nave la nave tal o la nave cual que se ha adjudicado a tal o cual empresa y no sé qué claro que es discutible había que haber hecho eso pues será discutible el coste de no sé qué es discutible hay favoritismo en la adjudicación de empresas no están impugnados los contatos pero en principio tenemos una magnífica impresión de que IFEMA puede ir a más si hay alguna cuestión que se tenga que evacuar al minuto siguiente lo vamos a mirar sin contemplaciones y todo el mundo está por la labor o sea que igual me dejo algo pero como me cortan el tiempo perdonadme sí pero bueno cada uno es responsable de administrar sus tiempos y poder responder a las preguntas con esto hemos concluido el orden del día así que vamos a levantar la sesión muchas gracias a todas y a todos gracias Gracias por ver el video.